...a este evento sobre el hidrógeno, vector energético estratégico para la recuperación verde europea, organizado por las embajadas de Alemania y Francia en España. Al público que nos sigue a través de Zoom, quisiera recordar que pueden elegir el canal de audio que deseen, ya sea en castellano, en francés o en alemán, eligiendo el icono del globo que aparece arriba, en el margen superior derecha. Soy Denise Pera, periodista de Cinco Días, y tengo el placer de moderar hoy este evento. Quiero presentar a continuación al excelentísimo señor Wolfgang Dahl. Ha trabajado en las embajadas de Alemania en Nepal, Israel y Sudáfrica. Ha sido embajador en Grecia y ha ejercido varias funciones en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores. Desde septiembre de 2018, es embajador de Alemania ante el Reino de España. Señor embajador, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Denise. Gracias por ayudarnos hoy en este encuentro. Buenos días. Y una muy cordial bienvenida desde la Embajada de Alemania. Es un gran placer contar con su presencia para un evento que hemos organizado conjuntamente con nuestros amigos de la Embajada de Francia en Madrid. Muchas gracias, Jean-Michel, mi querido amigo y embajador de Francia, por la excelente colaboración tuya y de todo tu equipo. Quisiera dar una bienvenida igualmente cordial a los ponentes presentes aquí. Don Manuel García, director general de Política Energética y Minas del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Doctor Stefan Kaufmann, comisionado para el Hidrógeno del Ministerio Federal Alemán de Educación e Investigación y miembro del Parlamento Federal, gracias por venir desde Berlín para estar con nosotros aquí en Madrid. Herzlich willkommen, Abgeordnete. Señor Christophe Cassiotis, representante del Ministerio Francés para la Transición Ecológica y Solidaria. Don Antonio Yardén, presidente ejecutivo de ENAGAS. Y doña Silvia Lazcano, directora de Tecnologías de Airbus en España. Y también a los ponentes de la segunda parte del evento que participan por vía telemática, así como a todos ustedes que están escuchando y enviaron preguntas después de las ponencias. Señoras y señores, hay un consenso cada vez más amplio en cuanto a que los Estados Europeos, la Unión Europea y la comunidad internacional tienen que actuar individualmente y conjuntamente contra el cambio climático. Esta necesidad se define a través del Acuerdo de París. Un elemento absolutamente clave para alcanzar estas metas es la transición energética hacia las energías renovables. Esto incluye no solo el sector energético, en el sentido de la producción de energía eléctrica, sino también la industria y el transporte. Estos sectores tienen que reducir su huella de carbono drásticamente. Y en relativamente poco tiempo. Tenemos que reforzar nuestras políticas, igual que las soluciones tecnológicas, para que puedan alcanzar este reto. En este sentido, el hidrógeno es un elemento clave para la descarbonización. Sea, por ejemplo, en la industria metálica o química, sea en el transporte pesado, marítimo o aéreo, para que pasen a ser verdes lo antes posible. Necesitamos un esfuerzo conjunto, especialmente en países industrializados como España, Francia y Alemania. Una intensa colaboración tiene un potencial sin límites, más aún siendo países vecinos, con Francia en el centro. Tenemos que actuar en los campos de investigación, tecnología, producción, transporte y uso para nuestra economía. Por lo tanto, hemos organizado este evento para conocer las políticas claves en cada país, los desarrollos tecnológicos con potencial y las perspectivas económicas ya existentes. Así, queremos reforzar el intercambio entre las tres naciones con una perspectiva europea. Gracias otra vez a los ponentes y a los participantes. Les deseo un intercambio fructífero y energético. Gracias. Muchas gracias, señor embajador. Ahora paso la palabra al excelentísimo señor don Jean-Michel Caza. Su excelentísimo señor don Jean-Michel Caza es embajador de Francia en España desde abril de 2019. Se interesa particularmente por los asuntos europeos y el desarrollo de la cooperación entre los países de la Unión Europea. Entre ellos, fue director general de asuntos europeos en el Ministerio Francés de Asuntos Exteriores. Señor embajador, les doy la palabra. Gracias. Buenos días a todas y todos. Buenos días y gracias, Denise Cepeda. Buenos días a todos los ponentes e invitados. Es un inmenso placer para mí participar en el día de hoy, en esta jornada, organizada conjuntamente por las embajadas de Francia y Alemania, con la colaboración de la empresa Enagás y aprovecho la oportunidad para saludar a su presidente, don Antonio Yardén. Enagás es una empresa que forma parte de los líderes internacionales en los transportistas de gas natural. Quisiera empezar esta toma de palabra agradeciendo al embajador de Alemania, en España, a mi querido colega Wolfgang, por acogernos en su embajada, así como a todos los ponentes que intervendrán durante este encuentro, sea de modo virtual o presencial. Como bien saben, en el año 2020, Alemania, España y Francia adoptaron respectivamente unas estrategias nacionales para el desarrollo del hidrógeno, con el objetivo de hacer esta energía, una de las palancas que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de descarbonización fijado en la cumbre del clima de París, como lo ha recordado ahora Wolfgang. Además, nuestros tres países acogeron positivamente la estrategia europea del hidrógeno presentada por la Comisión Europea el 9 de julio del año pasado, que tiene como objetivos, primero, la instalación para el año 2030 de como mínimo 40 gigavatios de electrolizadores sobre el territorio europeo, con una capacidad de producción de 10 millones de toleneradas, y luego diversificar el uso de esta fuente de energía en diferentes sectores, como siderugía y transporte. También habría que mencionar que en el marco de la cumbre bilateral franco-española del pasado mes de marzo, Francia y España se comprometieron en cooperar para promover y desarrollar de manera prioritaria el sector del hidrógeno, con la meta de descarbonizar el sector industrial y de los transportes. Entonces, teniendo esos primeros esfuerzos conjuntos en mente, este encuentro de hoy representa una excelente oportunidad para asentar los primeros cimientos de esta colaboración europea duradera y fructífera que nos hemos fijado y que contribuirá a reforzar unas relaciones económicas y empresariales entre nuestros tres países que, de por sí, son ya muy densas. Yo añadiría una forma de homenaje histórico en el contexto del hidrógeno, como un guiño a aquella tecnología precursora que fue el Zeppelin. Durante este evento quisiera destacar, junto a la importante labor de numerosos centros de investigación, entre ellos el DLR, o Centro Espacial Alemán, y el CEA, o Comisariado Francés para la Energía Atómica y las Energías Alternativas, que intervendrán durante esta jornada, la labor de varias grandes empresas de nuestros tres países como motores en el impulso de estos proyectos, tan necesitados de grandes inversiones. Por una parte, por ejemplo, el proyecto franco-alemán de Westküste, con la participación de varias empresas alemanas de la filial de hidrógeno del grupo EDF Hainamix, para la instalación de electrolizadores de una capacidad de 30 megavatios para descarbonizar la producción de carburantes de una refinería situada en el norte de Alemania. Por otra parte, quisiera subrayar los proyectos de ENAGAS, el gestor del sistema gasista en España, tanto a nivel español, con el proyecto de construcción de la mayor planta de hidrógeno verde en España, en la provincia de León, como a nivel europeo, especialmente con el proyecto European Hydrogen Boom, una red de hidrógeno de 40.000 kilómetros que 21 gestores europeos de los sistemas gasistas nacionales, entre ellos los de nuestros tres países, Alemania, Francia y España, se han comprometido a desarrollar para el año 2040. En cuanto al corto-medio plazo, quisiera mencionar que el hidrógeno naturalmente plantea múltiples cuestiones y desafíos, como una tecnología innovadora que requerirá grandes inversiones. Es por ello que el evento de hoy está estructurado en dos mesas redondas, en las que se abordarán sucesivamente, en primer lugar, el papel de los estados en asentar las bases para maximizar todo el potencial que tiene el hidrógeno para reactivar nuestras economías y generar empleo en nuestros territorios, en el contexto fundamental de la transición energética e ecológica. En segundo lugar, el cambio de paradigma que plantea esta tecnología para los sectores industriales y científicos y los desafíos que nuestros tres países tenemos para crear sinergias y desarrollar proyectos comunes en el marco de nuestra patria común, la Unión Europea. Muchas gracias de nuevo a todas y todos y les deseo a todos unos intercambios los más fructíferos posibles. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor embajador. Nuestro siguiente ponente es el señor Manuel García Hernández, director general de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica. Es ingeniero industrial por el ICAI, con una especialidad en electricidad. Ha ocupado diversos puestos técnicos en los ministerios de Industria y Turismo y ha sido miembro del Consejo de Entidades Públicas, como IDAE o como ENRESA, entre otras. Señor García, cuando quiera. Muchísimas gracias, Denise. Muy buenos días a todos. Embajador Dodd, embajador Casa, muchísimas gracias por organizar este evento, también a los equipos de las misiones diplomáticas de Francia y Alemania y por invitar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a participar. Tanto a la vicepresidenta cuarta como a la secretaria de Estado les habría encantado estar aquí hoy, pero tenían, por desgracia, un compromiso fuera de Madrid y no han podido asistir. En todo caso, nos envían sus saludos y los mejores deseos para la jornada de hoy. A mí me gustaría hablar de la estrategia española, de la hoja de ruta española para el hidrógeno renovable. Una hoja de ruta que fue aprobada por el Gobierno el pasado mes de octubre, el 6 de octubre del año 2020 y que sienta las bases para el despliegue de esta tecnología en España. No sé si tengo una presentación. Como iba diciendo, esta estrategia, esta hoja de ruta, adquiere un compromiso de España por el hidrógeno renovable. Es un proyecto de país y está ya establecida así, tanto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, como en la estrategia a largo plazo 2050, que son los dos grandes instrumentos de política energética que ha asumido y que ha adoptado España para lograr los objetivos de descarbonización en el año 2050, para lo cual ya hay que empezar y ya tenemos un calendario hasta el año 2030. Las señales regulatorias y políticas para el despliegue del hidrógeno en España ya estaban, como digo, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que tiene entre sus medidas una de ellas relativa al despliegue de los gases renovables, incluido el hidrógeno, mediante distintos instrumentos de apoyo. Y después ese objetivo se ha materializado también en el ámbito legislativo, mediante la previsión de un artículo específico en la ya ley 7.2021 de cambio climático y transición energética, una muy esperada ley, la primera ley de cambio climático que se adopta en España en la historia y que establece los objetivos de país y los grandes principios e instrumentos para lograr estos objetivos. La hoja de ruta española del hidrógeno está también relacionada con la hoja de ruta europea del hidrógeno, que fue aprobada también en el año 2020 y está alineada tanto en los grandes principios como en la consecución de los objetivos cuantitativos que en ellas establece. Vamos pasando, por favor, sí. Estaba ya en el contexto europeo. Como digo, la agenda, las oportunidades, la hoja de ruta del hidrógeno en España establece una serie de oportunidades que se han identificado. Permite eliminar las emisiones contaminantes de gases de efecto invernadero, donde es difícil descarbonizarlos con las tecnologías que están contrastadas en la actualidad. Hay ciertos sectores, hay ciertos usos de la energía final que no tienen una facilidad para electrificarlos de manera directa y, por tanto, la vía más rápida y eficiente actualmente para descarbonizar, que es la electrificación a través de electricidad renovable, pues en ciertos sectores, en ciertos usos finales, no es una alternativa al menos inmediata. Por tanto, el hidrógeno aparece aquí como esa pieza que acaba de cerrar el puzzle y que permite que todos los sectores puedan contribuir a este proceso de descarbonización a un coste asumible. También es una oportunidad industrial, porque permite esta estrategia desarrollar las cadenas de valor de la economía del hidrógeno. Por tanto, es una oportunidad también para generar empleo cualificado, capacidades industriales, dado que en el hidrógeno, aunque es cierto que es una tecnología que lleva décadas y que está probada tecnológicamente, es cierto que a ciertas escalas todavía hay mucho potencial y, por tanto, posicionarse, ser un first mover en este segmento, en este sector, es una oportunidad industrial también económica, en un momento como el actual, que tenemos que recuperarnos y que salir de la crisis de post-COVID-2019. Disculpe las pruebas técnicas. Que va con un poco de retardo. Permite incrementar la penetración de energías renovables. Esto es muy irrelevante. España tiene un alto potencial para producir electricidad con energías renovables, pero las energías renovables no son gestionables, no tienen flexibilidad. Actualmente necesitan una tecnología de almacenamiento que incremente su firmeza y su flexibilidad. Aquí aparece el hidrógeno. El hidrógeno, como todos sabemos, no es una fuente de energía, sino un vector energético que permite almacenar esta electricidad renovable en aquellos momentos donde haya exceso de producción para posteriormente integrarla en otros consumos energéticos o incluso volverla a verter a la red. Y, por tanto, nos ayuda a contribuir a este objetivo de descarbonización del sistema eléctrico, que tenemos un objetivo en el 2030 de que el 74% de la electricidad sea de origen renovable y en el 2050 será mucho antes, sea 100% renovable. También nos permite disminuir la dependencia energética del exterior, de los combustibles fósiles, a sustituir como fuente de combustible y como materia prima a combustibles fósiles. Y, en definitiva, también es una oportunidad para el desarrollo de Alimas de Masí. En España, asociado a la palanca verde de la recuperación económica. Las líneas de acción que establece la hoja de ruta son cuatro grandes ejes. En primer lugar, prevé instrumentos regulatorios que incluyen simplificación administrativa. Aquí hemos detectado barreras administrativas para el desarrollo de los proyectos de hidrógeno. Para empezar, todavía no está muy claro si una planta de producción de hidrógeno mediante los esterilizadores es solo una instalación industrial, como establece la normativa actual de competencia autonómica, o también debe ser parcialmente una instalación energética y, por tanto, debe estar sujeta a las provisiones que tiene el marco energético español, a la ley de hidrocarburos, la ley del sector eléctrico, con figuras como la declaración de utilidad pública, etcétera. Esas barreras, esos agujeros regulatorios que existen y que pueden impedir el desarrollo de estas tecnologías, pues están identificándose y la hoja de ruta prevé que se aprueben aquellos instrumentos que los eliminen. En este sentido, también me gustaría hacer una reflexión sobre un cierto compromiso que debemos encontrar entre conseguir eliminar estas barreras regulatorias al despliegue de hidrógeno, pero tampoco actuar de manera demasiado anticipada y rápida y sobre-regular. Como en todos los sectores con incertidumbres tecnológicas, donde todavía estamos aprendiendo sobre la marcha, es importante lograr mecanismos de regulación que sean inteligentes, que permitan no poner trabas al despliegue de estas tecnologías, pero que no generen también excesivos costes hundidos y activos o regulaciones que al final se concluya que eran excesivas o que no eran necesarias. Por tanto, ahí tenemos que ser también innovadores en la regulación y trabajar mucho la colaboración público-privada para permitir ir desplegando estos proyectos mediante ambos regulatorios, mediante proyectos piloto, probando y que la regulación vaya de una manera razonable acompasada al desarrollo de las tecnologías. Algo parecido en el ámbito regulatorio se puede decir de los sistemas de garantía de origen. Es muy importante que los gases renovables en general y el hidrógeno en particular, si tiene origen renovable, que es la apuesta que ha hecho España porque el hidrógeno sea renovable, sea trazable ese origen que sea renovable para que se pueda poner en valor y se pueda monetizar en el mercado este hidrógeno producido a partir de fuentes renovables. Para eso es necesario un mercado de garantías de origen europeo y ahí hay un elemento de colaboración y de cooperación transfronterizo entre distintos países para que esas reglas de garantías de origen sean únicas y nos permitan el intercambio transfronterizo de este hidrógeno renovable. Hay otros instrumentos sectoriales que son muy importantes porque el hidrógeno, lógicamente, como cualquier vector energético o cualquier fuente de energía final, necesita un sector final que lo consuma y, por tanto, es importante fomentarlo mediante instrumentos sectoriales, la industria. La industria española ahora mismo es el mayor consumidor de hidrógeno en España. La industria española consume 500.000 toneladas de hidrógeno todos los años, principalmente en los sectores de la refinería, de los fertilizantes, también de los metales, del acero, del aluminio y, por tanto, ahí es muy importante ese hidrógeno que actualmente viene de origen fósil mediante el reformado de metano, ese hidrógeno gris y que emite CO2. Es muy importante establecer los marcos adecuados para que se pueda sustituir ese hidrógeno empleado de la industria, pero también como combustible en procesos de calor de alta temperatura. Me está acordado también ahora de la industria cerámica, muy relevante en nuestro país, que es el principal consumidor de gas natural para producir calor de alta temperatura y cogeneración, electricidad al mismo tiempo. Es muy importante establecer instrumentos sectoriales que nos permitan crear estos valles de hidrógeno, estos clastes de hidrógeno, para hacer esa sustitución directa del consumo final de hidrógeno, que es el foco principal en una primera etapa, desarrollo tecnológico y sustitución de usos finales del hidrógeno. También el hidrógeno asociado a la movilidad. Como hemos dicho, la movilidad eléctrica está muy contrastada y está desplegándose, pero en segmentos principalmente de transporte ligero y de pasajeros, pero en otros segmentos, en otros modos de transporte, como el transporte marítimo, el transporte por ferrocarril, en algunas líneas que no es eficiente electrificar, el transporte marítimo, pues también hay un alto potencial para que se introduzca el hidrógeno como vía más eficiente de descarbonización. Y luego, en general, el hidrógeno como vector energético es una de estas tecnologías de power to X, de integración sectorial, de integración de todos los distintos vectores energéticos, como almacenamiento y para mejorar en general la eficiencia y la flexibilidad del sistema energético en su conjunto. La tercera línea de actuación que se establece en la hoja de ruta tiene que ver con incentivos, con el fomento de la educación, de la formación, del desarrollo de las capacidades en la cadena de valor del hidrógeno. Eso nos parece muy importante porque, como he dicho, es un sector que todavía no está plenamente desplegado y hay que aprovechar las potencialidades que tiene Europa de desarrollo tecnológico, tanto asociado a electrolizadores, pero también como a celdas de combustible y a otras muchas aplicaciones tecnológicas que ahora mismo quizás no se nos ocurren, pero que están ahí y que nos permitirán aprovechar toda la potencialidad de esta cadena de valor. Y, vinculado con esto, también tenemos que hablar, sin duda, del IMAX de Masí, de la investigación básica. Es un elemento fundamental. Debemos incrementar la escala. Hay electrolizadores de pequeña potencia que ya están demostrados y que ya están probados, pero no tanto grandes electrolizadores o la modularidad de los electrolizadores más pequeños. Y ahí aparecen de nuevo oportunidades donde la IMAX de Masí, y eso es uno de los ejes más importantes y más relevantes de la hoja de ruta, pretende desplegarse en colaboración con el Ministerio de Ciencia y los ministerios competentes en ese ámbito. La hoja de ruta, además de estas líneas de actuación, establece objetivos cuantitativos. Eso es muy importante para que haya visibilidad. El más importante es el de tener en el año 2030 4 gigavatios instalados de capacidad de electrolizadores en España. Eso se corresponde, como ha dicho el embajador francés, con un 10% del objetivo que ha establecido la hoja de ruta de Europa para todo el continente en el año 2030. Creemos que tenemos la posibilidad. Sabemos que España tiene ese potencial de producción fotovoltaica y eólica, principalmente a costes muy competitivos, que nos permitirán cubrir ese gap que hay de competitividad en costes entre el hidrógeno verde y otras modalidades de hidrógeno basadas en combustibles fósiles. También se establecen objetivos cuantitativos en otras áreas. Como he dicho, de esas 500.000 toneladas de consumo de hidrógeno en la industria, pretendemos que en el año 2030 un 25% provenga ya de hidrógeno renovable. Y en este sentido ya tenemos proyectos muy interesantes vinculados al consumo directo de hidrógeno en la industria. Y eso yo creo que es un objetivo que es conseguible, que es factible, incluso que se puede superar. Y que, como digo, es la manera más eficiente inicialmente de hacer esta descarbonización. Lo cual no significa que la hoja de ruta no reconozca también la posibilidad de que España pueda ser un exportador de hidrógeno en el medio y largo plazo para el resto del continente. Porque tenemos esa capacidad y ese potencial de energía renovable. Tenemos una red y una infraestructura física que puede ser reutilizada para el transporte de este hidrógeno. También se puede transportar mediante otras formas. Una vez que las economías de escala, que las economics del modelo de negocio, pues estén suficientemente contrastadas. Por tanto, también la hoja de ruta tiene, como debe ser, esta visión de corto plazo, compaginada con la visión de medio y largo plazo, sobre la que también hay que empezar a actuar desde el principio. También establece, siguiendo con los objetivos cuantitativos, objetivos relativos a la movilidad. Y establece unos objetivos mínimos de despliegue de flotas. De flotas, principalmente aquellas flotas cautivas. Flotas que tienen que ver con el transporte interurbano, de autobuses, mediante celdas de combustible, con al menos dos líneas de ferrocarril que tengan la tecnología de hidrógeno probablemente combinada o hibridada con otras tecnologías, eléctrica o de otro tipo. Para estas líneas ferroviarias que son muy habituales en España, donde por demanda y por utilización o por geografía no es eficiente la electrificación de esas líneas. Y ahí también se establecen objetivos. Y por último, también se establecen objetivos interesantes en un ámbito que tiene que ver con el handling, con los servicios de handling en puertos y aeropuertos. Ahí también es el consumo energético muy intensivo. Son entornos locales, geográficos muy limitados, donde se puede combinar perfectamente la producción del hidrógeno con el suministro tanto a los buques o a las aeronaves que estén allí estacionadas, como a los servicios de handling de esos aeropuertos. También quería terminar la reflexión sobre la hoja de ruta y la explicación sobre la hoja de ruta española con una mención a la importancia o el papel que puede jugar el hidrógeno en los territorios aislados, en los sistemas energéticos más pequeños, de menor tamaño y aislados, como es el caso que tenemos en España de las islas, de Canarias, de Baleares y también de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Estos sistemas, por su dimensión y por su carácter aislado, tienen retos adicionales para la descarbonización, porque carecen de esta dimensión y de esta interconexión que nos permita integrar masivamente las renovables en condiciones seguras. Se producirán muchos vertidos, porque no coinciden en el tiempo la producción renovable con el consumo, con la demanda, y además son sistemas que tienen consumos muy estacionales, porque dependen mucho del turismo, y además se han posicionado estratégicamente como destinos turísticos, sostenibles y verdes, con lo cual incluso están haciendo una apuesta aún más ambiciosa que la que tenemos a nivel nacional para la descarbonización. Ahí el hidrógeno juega un papel muy relevante, hay proyectos muy interesantes ya vinculados a la movilidad en Mallorca y también en Canarias se están apareciendo dentro del Plan de Recuperación de Transfondación y Resiliencia, al que ahora me referiré brevemente, proyectos muy interesantes. Como digo, esta es la hoja de ruta sobre qué es la manifestación y cómo se han plasmado los objetivos estratégicos al 2030 y al 2050, pero después nos ha venido el tsunami del COVID-19 y los planes de recuperación, transformación y resiliencia que ha aprobado la Unión Europea y que ha aprobado España. Esta misma semana hemos conocido que el Plan Español ha sido aprobado y calificado con buenísima nota por la Comisión Europea, y dentro de este Plan de Recuperación de Transfondación y Resiliencia Español, el hidrógeno juega un papel muy relevante, es una de las componentes más importantes del plan. Tenemos una componente específica, la componente número 9, para el desarrollo del hidrógeno. Esta componente, ahora mismo estamos en fase de diseño y definición de las líneas de ayuda que van a permitir ejecutar o poner en el mercado más de 1.500 millones de euros en los próximos tres años, contando con el año 2021, para cuatro grandes líneas de actuación, la IMAX de Masivo, el desarrollo tecnológico, el desarrollo de estos clústeres o valles de hidrógenos, proyectos singulares y una cuarta línea destinada a los proyectos IPCI, los proyectos de interés común europeo, que son también la última palanca europea que permite, además, esta cooperación transfronteriza para el desarrollo del hidrógeno en Europa. Por tanto, creemos que tenemos una estrategia de país, una estrategia que, obviamente, no se basa exclusivamente en lo que diga el BOE o en lo que ponga las administraciones en el sector como instrumentos de apoyo, sino que cuenta con la participación del sector privado, de las empresas, de los tecnólogos, de la comunidad científica. Es un reto, pero creemos que también es una oportunidad muy grande para Europa, pero también especialmente para España, y queremos aprovecharla. Por tanto, yo estoy seguro que en las siguientes intervenciones se van a explicar y poner sobre la mesa algunos proyectos concretos que demostrarán que esto es una realidad y que están ya ahí y que esto va mucho más rápido de lo que algunos hace muy pocos años se pensaban. Y, por tanto, creemos que la descarbonización va a ser posible y va a ser una realidad gracias a estas cuatro palancas que siempre solemos decir. Eficiencia energética, electrificación, introducción de renovables y despliegue de combustibles renovables que permitan llegar allí donde no lleguen las tres palancas anteriores. Muchas gracias de nuevo a los embajadores por la invitación y deseo a todos una frutífera jornada. Muchas gracias, señor García, por contarnos un poco la hoja de ruta del hidrógeno en España. A continuación, nos acompaña también el comisionado del Ministerio Federal Alemán de Educación e Investigación para el Hidrógeno y miembro del Parlamento Federal, el doctor Stefan Kaufmann, quien asumió el cargo en junio de 2020 y desde entonces es responsable de la política de I+.D. e invitado permanente del Comité de Secretarios de Estado del Hidrógeno y del Consejo Nacional del Hidrógeno. Bienvenido, señor Kaufmann. Tiene la palabra. Estimado señor embajador Dolt, estimado señor embajador Casa, estimado señor García Hernández, estimado señor Yardén, señor Alaskano, señor Casiotis, señoras y señores. Me alegro mucho de poder estar hoy aquí en Madrid con todos ustedes y participar en este evento que adquiere un papel fundamental en este año tan decisivo para la tecnología del hidrógeno. He tenido ocasión de celebrar una serie de conversaciones bilaterales en Madrid. El título de la reunión ya nos lo indica, el hidrógeno verde es el portador energético estratégico para Europa en el siglo XXI. Es un pilar clave para lograr un sector energético global y favorable al medio ambiente basado en las energías renovables, con el aprovechamiento de los enormes potenciales de las energías renovables aquí en España, por ejemplo, en Europa, en África o en Australia, y el desarrollo de productos alternativos al queroseno y diésel más respetuosos con el medio ambiente. Este elemento, que es el más pequeño de la tabla periódica, se puede convertir en el combustible para un futuro sostenible. Esto convierte al hidrógeno verde en un tema geoestratégico. La industria relacionada con la generación, transporte y el procesamiento del hidrógeno se puede convertir en un factor económico decisivo en el siglo XXI. Pero no se trata solo de limitarnos a la descarbonización con hidrógeno verde a fin de mantener las cadenas de valor existentes en Europa. Seamos más ambiciosos. Debemos hacer lo posible por aprovechar los grandes retos y aprovechar las grandes oportunidades en materia de política industrial y de innovación. Y pretendemos lograr los objetivos climáticos que se ha fijado la Unión Europea para 2030 y 2050. España, Francia y Alemania pueden ser impulsores del hidrógeno verde en Europa. Juntos podremos desarrollar iniciativas y empresas pioneras. Y generaremos así un impulso claro de apoyo a nuestra situación coyuntural tan necesaria en el camino para salir de la crisis provocada por el coronavirus. Nuestros países están ubicados estratégicamente en Europa. Podemos crear la necesaria red básica para el hidrógeno con producción prometedora de hidrógeno en el Mediterráneo o en el Mar del Norte. Así podemos crear un fundamento para un sistema energético sostenible en Europa, un sistema seguro y potente. Queremos fomentar el desarrollo de tecnologías de hidrógeno en Europa y contribuir al Pacto Verde Europeo. Nos hacen falta condiciones marco favorables a la innovación y también a todo lo que significa lograr modelos económicos sostenibles. Vamos a intentar sentar impulsos comunes. Nuestra atención se debería centrar en los aspectos específicos de política industrial y de innovación de las tecnologías de hidrógeno. Necesitamos un lanzamiento al mercado en Europa que encaje con la política industrial, que garantice una posición fuerte a los proveedores europeos y ayude a mantener nuestra soberanía tecnológica. Para ello, cooperaremos estrechamente con la Comisión Europea y entraremos en diálogo con la industria. El proceso de agenda europeo para el hidrógeno verde es muy importante. Es un proceso que coordinamos entre muchos países europeos, entre ellos también España y Francia. Hasta finales de año nos hemos propuesto avanzar en este proceso de agenda con tres talleres europeos de trabajo temático sobre transporte de hidrógeno, producción de hidrógeno y estímulos al mercado. Hasta finales de año queremos lograr unas regulaciones y estándares comunes. El objetivo del proceso de agenda consiste en definir una agenda estratégica de investigación e innovación. Esto se debaterá y acordará en una conferencia de clausura a celebrar en Bonn en diciembre de este año. La agenda marcará el inicio para cooperaciones en diversos proyectos bilaterales y multilaterales durante el año próximo. El proceso de agenda depende del entusiasmo de todos los participantes, pero quedan posibilidades para participar en el proceso. Los agentes de la ciencia, de la economía y la sociedad civil todavía pueden y deben participar llenando con vida el espacio europeo de investigación. Ello se puede hacer gracias al procedimiento abierto de consulta mediante los talleres de trabajo y durante la conferencia de clausura. Señoras y señores, con la Estrategia Nacional del Hidrógeno, el Gobierno Federal Alemán se ha marcado el objetivo de participar con fuerza en el sector del hidrógeno verde. Nosotros apoyamos activamente el uso de las tecnologías de hidrógeno y para ello es importante la cooperación con otros países europeos. La Estrategia Nacional del Hidrógeno tiene por objetivo acelerar todos los procesos a lo largo de la cadena de valor, empezando por la producción y el transporte de hidrógeno hasta aplicaciones a gran escala. El Ministerio de Educación e Investigación Alemán ya ha seleccionado tres proyectos. En primer lugar, H2GIGA, ahí se trata de la producción en serie de electrolizadores como elemento clave de la cadena de valor de hidrógeno, 500 millones de euros. H2MARE, finalidad consiste en encontrar soluciones de futuros para la producción offshore de hidrógeno verde. y TransHDI analiza diferentes posibilidades para el transporte de hidrógeno verde. En total se destinan 7.000 millones de euros a estos tres proyectos que tienen una duración hasta 2025. Señoras y señores, debido a la gran importancia que corresponde al hidrógeno verde como ámbito de cooperación clave de cara al futuro, gracias a ello el gobierno federal pone a disposición 2.000 millones de euros para la cooperación internacional en el marco de esta estrategia. Las estrategias nacionales del hidrógeno de España y Francia brindan unos productos, unos puntos de enlace excelentes. España, Francia y Alemania y Europa en su conjunto pueden convertirse en pioneros de la producción. Gracias a sus condiciones climáticas, España puede ayudar a allanar el camino para la producción y utilización del hidrógeno. España se han fijado objetivos ambiciosos a la hora de utilizar las energías renovables. Entre ellos está el objetivo de crear una capacidad de electrólisis de 4 gigavatios hasta 2030. Esta decisión ha generado inversiones significativas. La plataforma solar de Almería ya es un proyecto de cooperación hispano-alemana que demuestra el éxito. Y España, Francia y Alemania forman parte de los 22 estados miembros de la UE que han lanzado con Noruega el hidrógeno como IPCI. Con las tecnologías y los sistemas de hidrógeno desarrollamos una cadena europea de valor. Y en el IPCI, Green Spider, dedicado a la producción de hidrógenos verdes y cadena de valor añadido, también participan agentes españoles y también hay proyectos similares con Francia. Y ahora lo que intentamos es unir nuestras fuerzas. Debemos unir nuestras fuerzas y cooperar para crear condiciones marcos razonables para el hidrógeno verde. Juntos vamos a lograr que el hidrógeno verde sea el vector energético estratégico para Europa. Todos debemos participar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Kaufman. Nuestro siguiente ponente está telemáticamente. Es Christophe Cassiotis, jefe de gabinete de la Dirección de Energía y Clima del Ministerio francés para la Transición Ecológica y Solidaria. Con una amplia experiencia en el sector nuclear, tras dirigir durante ocho años el equipo de seguridad de dichas instalaciones, ahora, además del desarrollo del hidrógeno, coordina también la investigación de nuevas tecnologías energéticas. Bienvenido, señor Cassiotis. Cedo la palabra. Gracias. Gracias. A la fase, algunos aspectos históricos recientes. Bueno, desde el año 2018 e incluso antes, Francia ha soportado el desarrollo del hidrógeno, por ejemplo, mediante la financiación por un mecanismo que se llama Programas de Inversión de Futuro de la BEM, el desarrollo del hidrógeno para financiaciones de aproximadamente un centenar de millones de euros. En 2019, Francia adoptó la Ley sobre Energía y Clima y en esta ley se inscribían objetivos en términos de producción de hidrógeno verde para 2023 y para 2028. La ley le exigía también, le pedía al gobierno que fijara por orden una definición de este hidrógeno. Bueno, en función de los recursos energéticos utilizados para su producción y que definiera un mecanismo, un mecanismo, bueno, para desarrollar la producción del hidrógeno. También se pedía establecer por decreto una forma de garantizar el origen de dicho hidrógeno renovable. En septiembre de 2020, la estrategia francesa para la producción de hidrógeno verde y, bueno, no carbono, se presentó y en febrero de 2021 la orden que pedía la Ley de Energía y Clima se publicó. Dicha orden fue publicada. Por lo tanto, por parte de Francia, la producción de un hidrógeno descarbonado es una prioridad y es un reto de soberanía industrial. La estrategia francesa tiende a resolver tres retos. El primero es un reto medioambiental. El hidrógeno es una solución que permite resolver varios problemas para descarbonizar la industria y el sector de los transportes. Es un reto económico también, puesto que el hidrógeno dará la posibilidad de construir un sector industrial y desarrollar un ecosistema completo para futuros puestos de trabajo. Un reto de soberanía industrial también, puesto que el hidrógeno permitirá reducir nuestra dependencia con respecto a la importación de los combustibles fósiles e independencia tecnológica. Es el último reto, evidentemente, puesto que queremos contar con los activos franceses en la competición mundial sobre el hidrógeno. Bueno, aquí tenemos algunas ideas importantes para nosotros. Esta estrategia se ha desarrollado sobre la base de una idea fuerte, a saber que el hidrógeno tenía que utilizarse prioritariamente para descarbonizar el sector industrial y la movilidad, la movilidad más pesada, el hecho de que la estrategia francesa estribe en el uso de la electrólisis para producir un hidrógeno descarbonizado. Y, por lo tanto, en una primera fase para desarrollar toda la cadena de valor del hidrógeno en Francia, existe un reto importante, puesto que se pretende que la producción local esté asociada a un consumo local. Quiero decir que este reto también se vincula, se reúne con un reto de eficiencia energética y, por lo tanto, la estrategia francesa le da prioridad al uso directo de un hidrógeno de bajo carbono o renovable antes que a la transformación de este hidrógeno en gas de síntesis que se inyectara en la red de gas natural. Esta estrategia francesa tiene tres prioridades. La primera de estas prioridades es que la descarbonización de la industria y el hecho de que aumente el mercado de electrólisis con el objetivo de contar con una producción de 6,5 gigavatios en 2030. Un segundo objetivo es la producción de hidrógeno renovable o de bajo carbono para aplicaciones relacionadas con los transportes pesados. Y, por último, una tercera prioridad, que es el hecho de ayudar a la investigación y el desarrollo mediante la construcción de demostradores de gran escala, a gran escala, o el desarrollo de componentes claves para esta estrategia del hidrógeno. La financiación de estas tres prioridades se fija desde 7.000 millones de euros hasta 2030, de los cuales 2.000 millones entre 2020 y 2021, con un reto fuerte relacionado con el plan de reactivación francés de reactivación económica tras el COVID-19. Dicho esto, para desglosar estas acciones, está implementado un plan de acción con dos ejes principales. Un primer eje relacionado con la innovación y un segundo eje sobre el despliegue de soluciones. Para estos dos ejes pueden implementarse diferentes mecanismos de financiación y hablaré de ellos más adelante. En cuanto al primer eje, a saber, la innovación, hay una primera llamada a proyectos que se ha lanzado sobre los componentes tecnológicos y los demostradores industriales. Las industrias pueden postular, pueden presentarse en varios ejes. El primero, la construcción de bloques tecnológicos, componentes innovadores, sistemas innovadores para la industria del hidrógeno. El segundo eje que pueden postular es la innovación industrial, las redes. Y el tercer eje es el diseño de nuevos vehículos. Y cuarto eje, por último, trata de la construcción de demostradores de electrólisis a gran escala, por encima de 20 megavatios. Las condiciones de aplicación a esta llamada a proyectos se revisarán cada año y está previsto hasta finales de 2022 hasta que se agote el fondo. Para poder presentarse a esta llamada a proyectos, lo pueden hacer empresas en solitario o clústeres de empresa. Los proyectos financiados son de al menos 2 millones de euros y de 5 millones para el eje 4. Existen criterios de selección para los diferentes proyectos, la calidad del proyecto, por ejemplo, la innovación que reviste o que presenta el proyecto en cuestión, su replicabilidad, su capacidad de replicarse a una escala industrial, el modelo de negocio y el impacto socioeconómico del proyecto. Francia aporta un apoyo al proyecto mediante ayudas a inversión y que dependen del tipo del proyecto, de que se trate del tamaño de la empresa que se presenta. Y, por supuesto, en lo que se refiere a los proyectos que necesiten financiaciones importantes durante las operaciones, pues trabajamos sobre un apoyo durante la fase operativa. Porque esta llamada a proyecto pretende aportar un soporte a la inversión hasta 75% de las inversiones de los industriales. Los topes se han incrementado para acelerar la implementación efectiva de los proyectos. Una segunda llamada ha sido lanzada, llamada a proyecto, para la implementación de ecosistemas de hidrógeno en los territorios para la industria y para la movilidad pesada. Tiene que ver con el segundo eje, la implementación efectiva en los territorios con tecnologías existentes. Esta llamada a proyecto pretende apoyar el desarrollo de tecnologías que ya han sido implementadas para producir hidrógeno. Los objetivos son reducir el impacto de este sector, desarrollar polos de producción y plataformas de consumo asociados y estructurar la oferta industrial al ritmo del despliegue de los proyectos. Una vez más, estos proyectos son la inversión de los industriales la que puede recibir ayuda gracias a este apoyo. Trabajamos también en el mecanismo IPCOE de ayuda a la innovación para permitir y promover la implementación de proyectos transnacionales interesantes en este campo. Con la ayuda, por supuesto, de los candidatos en la fase de investigación y también a la financiación de la transición a la innovación y la producción. Los objetivos que queremos desarrollar es la implementación de nuevas generaciones de electrolizadores, la descarbonización de la industria y el desarrollo de componentes claves para la movilidad con hidrógeno como los depósitos, por ejemplo. Ahora mismo seguimos trabajando para permitir precisamente el desarrollo de hidrógeno renovable o de bajo carbono. Algunos interlocutores industriales, colectividades locales, nos han comunicado el hecho de que existen dificultades de implementación de los proyectos, dificultades relacionadas con aspectos parlamentarios o legislativos, retos de seguridad, por ejemplo, retos de planificación urbana, de control técnico, de mercado o retos de formación, por ejemplo. Somos conscientes, perfectamente conscientes que el desarrollo del hidrógeno tiene que venir de la mano de una reflexión, con una reflexión sobre la organización del Estado para permitir este cambio y, sobre todo, para tener en cuenta el hecho de que el sector va a cambiar, va a evolucionar y que el número de proyectos se incrementará también. Hemos decidido, por lo tanto, implementar un grupo de trabajo con los industriales para debatir, hablar de estos problemas reglamentarios y hacer que la reglamentación evolucione de la manera más pertinente. Un segundo reto para nosotros es el hecho de que la producción, que los costes, mejor dicho, de producción del hidrógeno descarbonizado permanecerán durante un tiempo lo más corto posible, esperemos, seguirán siendo más altos que los costes de producción del otro hidrógeno. Tenemos trabajo que llevar a cabo para construir un sistema de soporte a nuestros industriales para permitirles que produzcan este hidrógeno descarbonizado. Muchísimas gracias por su atención. Ahora vamos a pasar a la mesa, al turno de debate. Creo que me voy a quedar aquí sentada para que pueda ser más cómodo y lanzar las preguntas. Quiero recordar a las personas que nos acompañan de forma telemática que pueden hacer, formular sus preguntas a través del chat y dirigirlas a nosotros y nosotros se las comunicamos a nuestros ponentes. En esta transición, durante toda esta transición que estamos viviendo y en el despliegue de las renovables, la aceptación de la población ha sido crucial. O sea, digamos que la población acepte todo lo que está, todo el proceso que estamos viviendo. Quisiera saber, nos gustaría saber, en el caso del hidrógeno, cómo se está llevando a cabo esta cuestión en cada uno de sus respectivos países, en Alemania, en Francia y en España. El que quiera puede comenzar. Bueno, pues empiezo yo, sí, por romper el hielo. Es cierto que uno de los grandes retos que tiene la revolución industrial que estamos viviendo, no solo en lo que tiene que ver con el hidrógeno, sino en general, todas las nuevas tecnologías asociadas a la transición energética, uno de los grandes retos que tenemos por delante es conseguir que los ciudadanos perciban que los beneficios netos de todo este proceso van a ser positivos, que se van a beneficiar directamente y no solo en el largo plazo, sino ya inmediatamente, en el corto plazo. Porque de lo contrario, corremos el riesgo de que se generen rechazos locales y eso puede ser un riesgo para el éxito de la descarbonización. En España, el hidrógeno, todavía los proyectos están en una fase muy prematura y, por tanto, mi percepción personal es que los territorios todavía no han percibido, no los conocen en profundidad y no tienen la escala suficiente como para que hayan podido generar ninguna reacción en un sentido o en otro. Pero es cierto que sí que estamos viviendo y percibiendo que cada vez más los territorios exigen que las nuevas plantas de producción de energía renovable, que al final son necesarias para producir ese hidrógeno verde, pues que se realicen de la manera que menor impacto genere en el territorio. Desde todos los puntos de vista, no solo ambiental, para eso están las evaluaciones ambientales que garantizan que no tienen efectos adversos sobre la biodiversidad o sobre el entorno, pero también desde un punto de vista paisajístico, de impacto visual, incluso impacto sonoro. Y yo creo que para eso es muy importante que todos, el sector público, pero también el sector privado, trabajen de manera muy intensa con los territorios, que esta transición se haga con el ciudadano y con las comunidades locales y no al margen de ellas, y que los impliquen, que les den participación, que los procesos sean consensuados, que reinviertan parte de los beneficios en el territorio, para que los territorios y los ciudadanos vivan y perciban desde un primer momento estos beneficios de la transición, que sin duda el saldo neto de todo este proceso estamos convencidos que va a ser positivo para España y para Europa, pero es verdad que tenemos que tener en cuenta que los impactos puede que no sean homogéneos ni en el tiempo ni en el territorio. Y es muy importante por eso asegurar que haya esta justicia en la redistribución de los beneficios y de los costes mayores o menores que pueda haber localmente. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más quiere aportar alguna...? ¿Alguien más quiere aportar alguna? El tema de la aceptación es un tema muy importante, por lo tanto para las grandes instalaciones que se van a crear. Estamos construyendo instalaciones de 200, 300 megavatios. Ahí tenemos que conseguir procedimientos rápidos de autorización a pesar de las barreras. y por supuesto también tenemos que hablar de la descentralización del hidrógeno. Hay muchos proyectos locales, regionales, donde hay, por ejemplo, dos turbinas eólicas, donde se pretende hacer este tipo de instalaciones que también pueden crear aceptación para esta nueva tecnología, porque hay muchas barreras, pero tenemos que hacer saber, digamos, cómo conseguir los objetivos climáticos. Tenemos que conseguir aceptación también para estos pequeños proyectos descentralizados. Para eso también hace falta innovación, investigación, tenemos que formar a gente joven, pero las grandes instalaciones están todavía en una fase inicial. Y en Alemania tenemos que conseguir mayor aceptación para las energías renovables. Hay a veces grandes prejuicios en cuanto, por ejemplo, a la energía eólica. ¿Alguien más quiere agregar alguna cosa más? Sí, en cuanto a la aceptabilidad. Decía que en cuanto a la aceptabilidad, pues es un reto, efectivamente, muy importante. Dicho esto, en cuanto al hidrógeno, nosotros notamos un apetito de los territorios para desarrollar soluciones. La llamada a proyectos de ecosistemas territoriales que hemos lanzado ha sido un éxito. Desde el 25 de febrero hemos anunciado la primera preselección de cierto número de proyectos que nos permiten, bueno, con un orden de magnitud de inversión de 140 millones de euros y un apoyo del Estado de 45 millones para desarrollar estos proyectos. Sí que notamos una apetencia por parte de los territorios para desarrollar soluciones de hidrógeno. Gracias. Paso a una siguiente cuestión. Ahora, bueno, hay una avalancha de proyectos y todo el mundo habla del hidrógeno y digamos que está muy en boga este vector energético por las implicaciones que tiene en la descarbonización. Quería saber si ven de alguna manera que hay una burbuja, que se puede producir una burbuja. O sea, que de todos estos proyectos de los que hablamos se puede, todos se van a materializar. Bueno, es por seguir el orden. Sí, efectivamente, lo que comentaba nuestro colega francés se puede decir lo mismo exactamente del caso español. Hemos hecho una manifestación de interés a la que se han presentado más de 500 proyectos, lo cual da una muestra también del gran apetito que hay y de que lejos de, enlazando con lo que preguntabas anteriormente, lejos de que los territorios se opongan al hidrógeno, ahora mismo lo están viendo como una oportunidad porque lleva asociada industria, lleva asociada empleos locales, lleva asociada una demanda local y que, por tanto, se perciben mucho más directamente esos beneficios. Es verdad que el apetito ese luego hay que canalizarlo y que tenemos que aprender de las lecciones que hemos aprendido en el pasado cuando hemos intentado fomentar tecnologías todavía en fases de poca madurez y tenemos que aprovechar los fondos que tenemos, la oportunidad que tenemos de los fondos europeos, para canalizarlos de la manera más inteligente, más eficiente y que genere los mayores retornos y que sean una inversión verdaderamente que transforme el tejido productivo y no un gasto, que es la idea que subyace en el plan de recuperación. Por tanto, es un reto digerir toda esa avalancha, todo ese apetito. A mí no me gusta hablar de burbujas y de especulación, pero es verdad que sí que hay un apetito porque hay muchas oportunidades, porque estamos en un proceso de transición y hay mucho apetito. Además, es cierto que hay apoyos económicos del Estado, pero también hay capital en los mercados de capitales a un coste bajo, con lo cual todo lo que tiene el green tagging además atrae más inversión y por tanto eso es bueno, eso es una gran oportunidad, pero efectivamente tenemos que ser capaces de canalizarlo de una manera que haga que sea sostenible, que al final es la idea, y que las inversiones que hagamos ahora redunden en el largo plazo en retornos económicos y sociales. Vale, de acuerdo. ¿Sí? ¿Puedo, embajador? Sí, puedo. Creo que tenemos, por primera parte, las metas que tenemos desde los acuerdos de París y la descarbonización no son una burbuja, son metas que tenemos que alcanzar. Segundo, no vamos a ver una garantía de éxito a 100%. Creo que tendremos en nuestra comunicación también de decir que 100% seguridad garantiza de éxito no existe y 0% de riesgo no existe tampoco. Creo que en este sentido la comunicación con los ciudadanos tiene que tener este, también una franqueza que abordamos ahora un ámbito un poco nuevo para nosotros y por eso tenemos que aceptar que no tendremos garantías ni de éxito ni de 0 riesgo. Y por eso eso me parece importante comunicar a nuestros, a los ciudadanos. De acuerdo, gracias. Una palabra para la... Sí, puede. No sé si me oye porque no funciona bien el micrófono. No, solo para añadir que totalmente de acuerdo con Wolfgang y con el director general, no podemos hablar de una burbuja de tipo especulativo. Estamos en algo que es fundamental, que es esta transición energética ecológica y que no podemos escapar a ello después de un gran acuerdo de París. Estamos todos vinculados por este objetivo. Creo que, como lo ha dicho también, señor García Míñez, tenemos una muy relativamente buena aceptación del hidrógeno como tal. Todavía es... Y la verdad es que estamos al principio de esto y creo que los ciudadanos están en una fase de adhesión que les parece algo que puede ser positivo con una energía más limpia. Seguramente tenemos más dificultades con algunos medios de producción de energía verde y el solar en algunos sectores y sobre todo las eólicas. Es cierto que en términos de paisajes o de ruido, hay más y más dificultades para hacer aceptar eólicas. E incluso, por ejemplo, en el sector que tenemos en desarrollo común entre España y Francia a través de Inverdrola, de eólicas en el mar, que claramente son proyectos que necesitan más diálogo entre los industriales, el Estado y los territorios y las poblaciones locales. Seguramente hay un esfuerzo más grande que hacer para hacer aceptar más que ahora algunas energías renovables. De acuerdo, gracias. ¿Alguna cuestión más? Igual, no sé si Casetis quería apuntar algo o... Vale, de acuerdo. Hay una pregunta que me ponen por el lado, hacemos esta última. Sí, esta. Con respecto a este reto que comentan ustedes, en efecto, a ver cómo lo digo, el reto principal que tenemos ahora es acelerar, acelerar el desarrollo de la industria del hidrógeno. Por lo tanto, es por ello que aceptamos aportar ayudas más mayores que de costumbre, en la llamada proyectos, que, bueno, sobre bloques tecnológicos, componentes tecnológicos y demostradores, vemos que hay un reto. Lo notamos para los industriales, el nivel de financiación a largo plazo. La producción de hidrógeno será algo costoso. Se necesitará mucha electricidad. Por lo tanto, para lograr esta electricidad, bueno, hay un coste. Hay que construir un mecanismo que sea justo para ayudar al desarrollo de esta industria a la par que con cláusulas de revisión adecuadas y el control necesario para cercerarnos que el reparto de beneficios y riesgos esté adaptado. Muchas gracias. Si hay estudios de viabilidad. Es una pregunta que me ponen. No sé si... Si de algún proyecto... No es más... Estudios de viabilidad. Es que no ha sido muy concreta, solo me he puesto que si hay estudios de viabilidad, me imagino, que respecto al hidrógeno. Sí. En Alemania ya existe un gran metaestudio sobre la demanda de hidrógeno verde en diferentes sectores. Se ha analizado cuál puede ser la demanda de hidrógeno verde en determinados sectores de la industria y de la movilidad. Y hemos puesto en marcha un auténtico estudio de viabilidad con Australia. Ahí se analiza cómo se puede transportar hidrógeno a gran distancia con buques hasta Europa. Esto, por supuesto, es un tema de gran interés porque no solo tenemos países como España, Portugal y Escocia que cuentan con mucho viento para energías renovables y para la producción de hidrógeno verde, sino pensamos también en Canadá, Australia, América del Sur, África. Todos quieren llevar su hidrógeno con éxito a Europa, Alemania. Y se plantea la pregunta de en qué estado es menos costoso y mejor transportar el hidrógeno a gran distancia por buque. ¿Cuáles son los costes? En las próximas semanas esperamos tener primeros resultados de este estudio de viabilidad que será relevante para toda Europa. Gracias, señora presidenta. Ahora comenzamos con el panel empresarial y para ello contamos con la presencia del presidente de Enagás, presidente ejecutivo de Enagás, Antonio Yardén, quien ocupó el cargo desde 2007. Es también presidente de la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental Fundéam y forma parte de la Comisión Ejecutiva y de la Junta Directiva del Club Español de la Energía. El señor Yardén hablará en su ponencia sobre los objetivos de descarbonización europeos como impulsores del hidrógeno. Bienvenido, señor Yardén, tiene la palabra. Sí, puede levantarse, si prefiere. Muchas gracias. Voy a intentar quitarme la máscara y no quitarme el micrófono. Bien, lo he logrado. Bien, muchas gracias. No, no es fácil. Bien, buenos días. Excelentísimo embajador de Alemania, excelentísimo embajador de Francia, director general de Política Energética, doctor Stephen Kaufman, autoridades, representantes de empresas e instituciones y, sobre todo, pues a todas las personas que estáis conectadas, todos y todas, siguiendo el evento de manera telemática. Es una gran satisfacción participar hoy en esta jornada organizada por la Embajada de Francia, por la Embajada de Alemania y el Instituto Francés. Y yo creo que este es un evento diferencial entre los muchos que hay sobre hidrógeno por su enfoque europeo y por la colaboración, la idea de colaboración entre tres países. Voy a intentar aportar el punto de vista de un operador de redes europeo, un Transmission System Operator, compañía de infraestructura energética. Desde NAGAS estamos impulsando más de 50 proyectos de gases renovables, de los cuales 34 son de hidrógeno verde. Al final, quizás puedo hacer algún comentario muy rápido. Pero antes de esto, yo creo que lo más interesante será intentar hacer una breve contextualización del proceso de descarbonización europeo y hablar también de una iniciativa, el European Hydrogen Backbone, en la que participamos más de 20 Transmission System Operators gasistas europeos. Todos los que estamos hablando hoy aquí estamos absolutamente convencidos, coincidimos en que el objetivo de neutralidad climática 2050 en Europa es un gran reto y que para alcanzarlo, además de la electrificación y de las tecnologías actualmente disponibles, va a ser importante contar con nuevas soluciones energéticas. Por eso, la Unión Europea ha situado al hidrógeno como un vector energético clave que ayuda, junto a otras medidas, para el proceso de descarbonización. El hidrógeno, especialmente el hidrógeno verde, es versátil, es almacenable, es gestionable y tiene muchas aplicaciones en numerosos sectores industriales y del transporte. El hidrógeno verde es, además, 100% limpio. No emite CO2 ni en su producción ni en su consumo. Es un análisis, no obstante, que tenemos que complementarlo también con algunas pegas, algunas desventajas, algunos inconvenientes, que a la hora de resolver los temas, pues hay que abordarlos. El primero, el precio. La descarbonización en todo el mundo, en concreto en Europa, pero en todo el mundo, tiene que ir de la mano de la competitividad de las industrias, y en nuestro caso, en la Unión Europea, de nuestras industrias. El hidrógeno verde es, actualmente, en términos de precio, de 3 a 4, o incluso 5 veces, el coste de lo que sería el hidrógeno clásico, el hidrógeno gris. Es la misma molécula, pero lo que estamos midiendo es su emisión de CO2. Por lo tanto, los proyectos que se están viendo, tenemos que hacer un esfuerzo de tecnología y de eficiencia, y incrementar también, en concreto, y de esto se ha hablado aquí ya antes, de la capacidad de producción de los electrolizadores, claves en la obtención de hidrógeno verde. Todo ello con un objetivo, hacer más fácil, más asequible el precio. Es cierto también que el hidrógeno verde, por el proceso de producción, por las diferentes fases técnicas por las que atraviesa, puede ser menos eficiente que las actuales energías. Pero estamos todos convencidos que si queremos luchar contra el cambio climático, tenemos que encontrar vectores que no emitan CO2. Si solo midiéramos la eficiencia, pues no estaríamos hablando del hidrógeno verde. Por lo tanto, si hay un compromiso contra el cambio climático, tenemos que ir por ahí, pero intentar encontrar un equilibrio. Otras pegas que puede tener el hidrógeno verde, bueno, yo no le llamaría pegas, le diría temas a solucionar. Bueno, la necesidad de agua. Es cierto que para generar por electrólisis hidrógeno verde, necesitamos agua, que en definitiva es, valga la expresión, la materia prima de la que salimos. No obstante, déjame que ponga un pequeño ejemplo. Si hiciéramos un viaje en un automóvil eléctrico, con pila de combustible de hidrógeno, hiciéramos 400 kilómetros, necesitaríamos como combustible unos 4 kilos de hidrógeno. Pues bien, para fabricar, para producir estos 4 kilos, necesitaríamos únicamente una cantidad de agua, similar a la de una ducha. Cuando nos duchamos, gastamos una cantidad de agua que sería la misma que necesitaríamos para producir estos 4 kilos de hidrógeno. Por lo tanto, honestamente pienso que el agua no es en términos general un problema. Puede serlo en determinadas zonas, pero en términos generales, seríamos capaces de, creo que seremos capaces, de producir hidrógeno verde con una agua importante. Es cierto que también el hidrógeno verde necesita electricidad renovable y la electricidad renovable necesita una ocupación de terrenos, si es solar o si es offshore, marina. Es decir, hay otros problemas de tipo de biodiversidad, de respeto al medioambiente, lo comentaba el director general, lo han comentado los embajadores y el señor Kaumann, que de alguna forma tenemos que respetar y que evidentemente está en esta ecuación. Pero esto también yo creo que es una cosa que se puede solucionar. Alemania, Francia y España son tres países europeos que han tomado la iniciativa y el liderazgo y han sido pioneros con tener estrategias nacionales de hidrógeno que se presentaron, no por casualidad, entre junio y octubre del año 2020. Y además, en la época de la presidencia alemana, en el segundo semestre del año 2020, la Comisión Europea publicó precisamente, antes se ha comentado, la Estrategia Europea del Hidrógeno, hoja de ruta, con unos objetivos muy concretos para los años 2024-2030. En el caso de España, y lo ha explicado francamente bien nuestro director general de Política Energética y Minas, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Democrático publicó ya su hoja de ruta del hidrógeno, que lo ha explicado, con un conjunto de medidas concretas y objetivos nacionales que están totalmente alineados con la estrategia europea. Quiero referirme rápidamente a este tema del European Hydrogen Backbone. Esto es, bueno, en el año 2050 hay una serie de cifras, no les voy a aburrir con cifras porque nos vamos a perder en cuántos teravatios hora de energía necesitamos, pero sí decir que la propia Unión Europea calcula que para el año 2050 algo así como el 25% del total de energía consumida en Europa podría ser de hidrógeno. Y por lo tanto, habrá que ser capaces de fabricar este hidrógeno. Aquí los datos de la Unión Europea incluyen también Reino Unido. La estrategia de la Unión Europea establece entonces en un roadmap para el año 2030 un objetivo, se ha comentado aquí con detalle, el embajador alemán lo ha explicado bien, de los 40 gigavatios, etc. No voy a repetirlo ahí, pero sí decir que se habla un poco en esa estrategia de cuatro rutas para poder transportar hidrógeno al seno de la Unión Europea. Una de ellas sería la de Ucrania, otras rutas también están ahí. Me centraría yo quizás en la ruta de África, que puede ser, digámosle, por Túnez, Italia, o puede ser también por Argelia, Marruecos, España y Francia. En todo caso, en todo caso, los datos y la producción que hagamos hasta el año 2025 o 2030 van a ser claves para poder desarrollar estos proyectos. La idea un poco que aportamos los TSEOs europeos es que, sin perder de vista otras soluciones, que después comentaré, probablemente la solución más eficiente en largas distancias es, si es posible, una red de gasoductos de alguna forma europea. Es decir, no redes aisladas. En este European Hydrogen Backbone estamos presentes, por lo tanto, más de 20 TSEOs europeos en los que pensamos que puede hacerse esto. Y con los datos que a este momento hay, se ha publicado un último paper a finales de abril de este año de esta institución. Estamos pensando que en Europa podríamos tener en el año 2040 unos 40.000 kilómetros de gasoductos de alta presión que podrían transportar hidrógeno. Y de estos 40.000, los números que se tienen es que aproximadamente un 70% serían ya existentes. Es decir, sería aprovechar una buena parte de la red de alta presión de gas natural. La Comisión Europea está insistiendo mucho en la eficiencia. Que no hagamos ahora en todos para hacer este desarrollo de descarbonización unas inversiones excesivas si se puede aprovechar en la medida que se pueda lo existente. El 30% restante sin duda tendrían que ser nuevos conductos que se harían. Como decía, en el European Hydrogen Backbone se habla de cuatro posibles rutas. Posiblemente esto se puede ampliar. La ruta ucraniana, la ruta, como decía, por Italia, la ruta desde el Mar Báltico, que la hemos comentado también, y la última ruta que es quizás de la que yo puedo hablar algo aquí, que es la ruta desde el norte de África y España a través de Francia. Esta ruta, bueno, nosotros tenemos ahora en este momento un primer proyecto que aprovecho para explicarlo, que es concreto con Francia, es con los dos TSEOs franceses, Gerté, Gerté Gas y Terega, y con ellos lo que estamos pensando es de alguna forma aprovechar los recursos que hay tanto de producción de hidrógeno, que pueden haber, no que hay, que pueden haber, norte de África, Nigeria, Marruecos, España y Francia, en una primera fase partiendo de fabricación de hidrógeno verde en lo que sería el valle del hidrógeno vasco y en el norte de Aragón y conectándolo por la conexión que tenemos ya, tenemos dos conexiones con Francia por ahí que funcionan, la RAU y Viriatú, llevarlo hacia la zona del oeste francés, hacia LAC, en donde se consumiría directamente también, ahí hay también una empresa, más empresas francesas que están conectadas e incluso habría posibilidades de almacenamiento en cavernas salinas y desde ahí por diferentes caminos si utilizamos la vía terrestre esto podría llegar a Alemania fundamentalmente y al resto de Europa. Si pensamos un poco más allá vemos que puede haber también producción en el norte de África, los dos gasoductos ya existentes, el Metgas y el Magrepe Europa pueden vehicular hidrógeno perfectamente con pequeños matices técnicos que habría que implementar y servirían para este proyecto. Por lo tanto, pongo este proyecto como un ejemplo de algo que empezando por una cosa muy concreta que es producir hidrógeno entre España y Francia podríamos acabar perfectamente transportándolo hacia digamos hacia Alemania o hacia otros países. Ahí sí que yo estoy convencido y la explicación que nos ha dado especialmente el doctor Kaufman es muy clara. Este es un proyecto europeo. Si queremos hacer una lucha contra la descarbonización no son soluciones individuales que lo van a resolver. Es un proyecto europeo. Tenemos que tener redes de conexión europea y tenemos que tener también si me permiten tecnología europea entre todos para poderlo tirar adelante. No voy a entrar en detalle en los proyectos que Nagas tiene porque no tengo tiempo para ello pero como he dicho hay este proyecto de Francia que además de Terega y Gerté está Gazelle Energy y también tenemos otros proyectos por ejemplo con Alemania voy a citar uno que en parte está presentado efectivamente en los proyectos de IPCI de Important Projects of Common European Interest nosotros hemos presentado un proyecto bajo el apellido primero de Spider después de Green Crane que sería producción masiva de hidrógeno en el noroeste de España en la parte de León y de Asturias consumo evidentemente local también todos estos proyectos siempre hay consumo local pero el excedente producido en este caso estamos estudiando con una empresa alemana Hidrogenius una posible solución técnica que evitaría digamos los problemas de eficiencia que tiene hacer líquido el hidrógeno estoy pensando en hacerlo por barco entonces hacer el hidrógeno líquido pues hay que hacerlo a bajísimas temperaturas con mucha presión y ahí estamos estudiando la posibilidad de hidrogenar determinadas masas digamos legrasas de productos de hidrocarburos que nos permitirían transportar este hidrógeno y deshidrogenar después esto de una forma muy fácil lo estoy explicando así muy rápido a temperatura ambiente y a presión ambiente esto nos permitiría conectar con el proyecto Green Crane que hay en el norte de Alemania ligado también a la instalación industrial de Lingen en la Baja Zajonia Niedersachs creo que es Niedersachs la Baja Zajonia y por lo tanto ahí tendríamos un ejemplo también de cómo podemos funcionar en proyectos de este tipo en España en Agas pues y de acuerdo con el ministerio hemos presentado una serie de proyectos en diferentes territorios los proyectos un poco tipo valle valle del hidrógeno en Cataluña valle del hidrógeno en el País Vasco un valle del hidrógeno aquí en el Jarama cerca de Madrid cerca del aeropuerto la gran ventaja que tienen es que no solo pueden servir a consumo local en general o a exportar pueden servir también para acallar otra crítica que se está haciendo ya un poco en muchos países es decir bueno estos proyectos solo son para grandes compañías y donde están las pequeñas y medianas empresas que no tienen capacidad económica o tecnológica para hacer esto la idea de los valles entre otras cosas es eso es decir que si tú estás en una zona industrial y hay algunos proyectos tractores de grandes consumidores de grandes productores es muy fácil conectar a todas las empresas y por lo tanto tendríamos a medianas compañías que hay muchas en España hay muchas en Francia hay muchas en Alemania y que son probablemente unos grandes apoyadores de esto pero que individualmente difícilmente van a hacer este trabajo bueno yo me estoy alargando sé que tengo poco tiempo y voy a intentar ya cerrar como conclusión bueno es fundamental en la Unión Europea creo que ahí todos los gobiernos están de acuerdo en que la descarbonización junto con la digitalización es o son unas palancas esenciales para la recuperación económica y social en la Unión Europea en este contexto el hidrógeno verde además de más renovable y de otras soluciones puede ser un motor fundamental a través de proyectos como los que hoy se han ido comentando aquí nosotros la verdad es que estaríamos como en Agas ya hablo como Transmission System Operator totalmente abiertos open mind a poder colaborar con otras empresas pensamos que estos proyectos por su dificultad de todo tipo difícilmente pueden ser proyectos individuales de una empresa o de dos y por lo tanto estaríamos encantados de extender lo que ya estamos empezando a hacer y aquí tengo que agradecer tanto al embajador francés como al embajador alemán que algunos de estos proyectos que estamos hablando con empresas francesas o alemanas lo hemos hecho entre otras cosas gracias a los contactos de las dos embajadas hace un año y medio o dos empezamos a hablar de esto y algunos de estos contactos han fructificado precisamente por esto de aquí y después decir simplemente lo ha dicho todos las personas que han hablado antes que yo estos proyectos además tienen también un componente de respeto a la biodiversidad de respeto al consenso social no es fácil instalar más renovable en los territorios porque ocupan espacio en fin están en el paisaje se necesita un consenso social y sobre todo yo terminaría diciendo en la medida que la lucha contra la emisión de CO2 es global y solo funciona si en todo el mundo lo hacemos no olvidemos en la Unión Europea que de alguna forma también lo tenemos que hacer de forma que respetemos a nuestras industrias que sean competitivas que no por hacerlo nosotros solos Europa emite el 9% del CO2 del mundo olvidáramos esto no hay tiempo para hablar de ello pero sabemos que la Unión Europea está estudiando en inglés la Border Carbon Adjustment Mechanism que es probablemente un mecanismo complejo pero que puede ser un mecanismo complementario para poder hacer que hagamos todo lo que queremos hacer de descarbonización pero al mismo tiempo lo hagamos respetando la competitividad y la eficiencia de nuestra industria de nuestras empresas y en definitiva de los puestos de trabajo en cualquier caso muchísimas gracias y gracias por la invitación muchas gracias señor Erden por contarnos los proyectos que está desarrollando en Nagas y la importancia de esa colaboración público-privada a continuación nos acompaña de manera telemática Ulrich Wetterbusch subdirector general del Ministerio Federal Alemán de Asuntos Económicos y Energía su cartera incluye eficiencia energética portadora de energía gaseosa y redes de calor ha ocupado varios puestos en asuntos económicos y energía en la Agencia Internacional de la Energía de París y ha dirigido perdón la Agencia Alemana de Energía el señor Wetterbusch hablará sobre la Estrategia Nacional de Hidrógeno y los proyectos estratégicos en marcha en Alemania bienvenido tiene la palabra señor Wetterbusch sí muchísimas gracias espero que me escuchen bien he preparado una presentación y si no aparecen las diapositivas pues voy a comenzar sin diapositivas no sé si hay problemas técnicos el tema del hidrógeno es muy importante para Alemania todos ustedes sabrán que en junio del año pasado antes de la presidencia del Consejo Europeo hemos desarrollado la Estrategia Nacional del Hidrógeno y hasta 2030 queremos tener 5 gigavatios de producción de electrólisis y también llegamos a la conclusión de que en Alemania si queremos tener la neutralidad climática hasta 2050 que entonces vamos a necesitar las energías renovables y también las moléculas verdes lo digo conscientemente necesitamos moléculas verdes que tendremos que importar en gran medida y sobre todo si la descarbonización no la queremos cambiar por la desindustrialización tenemos que proteger el clima tenemos que ser neutrales en cuanto a los objetivos climáticos pero pretendemos mantener nuestra base industrial nuestra competitividad global pero conseguir al mismo tiempo los objetivos climáticos y aquí el hidrógeno es para nosotros un portador esencial con la estrategia nacional de hidrógeno hemos desarrollado un plan de acción con 48 medidas no las voy a leer ahora no les voy a aburrir mencionando las 48 medidas individuales porque esto nos llevaría demasiado lejos pero me gustaría mencionar una serie de puntos importantes que son sobre todo esenciales a la hora de la aplicación de estas medidas en primer lugar si vamos a realizar proyectos entonces queremos trabajar con proyectos integrados en estos momentos no existe todavía mercado para el hidrógeno verde y por eso apostamos por los proyectos integrados un proyecto que contemple cuánto megavatios de electrólisis nos van a hacer falta cómo se produce el hidrógeno cómo se transporta el hidrógeno a través de pipelines o de otra forma normalmente vamos a poder utilizar los gaseoductos que no vamos a poder no vamos a utilizar y quién quiere consumir quién es el consumidor para ese hidrógeno en qué sector en qué empresa y esto lo entendemos nosotros como el concepto de proyectos integrados y por eso hemos hecho también ese IPCI call que ha generado pues un eco muy importante en Alemania eso me gustaría compartirlo con ustedes porque ello demuestra que el hidrógeno es importante que es importante conseguir el hidrógeno libre de CO2 eso ha llegado a todo el mundo empresarial hemos recibido gracias a este llamamiento de presentación de proyectos 230 solicitudes y detrás de estas solicitudes no hay sólo 230 empresas sino muchísimo más pueden ser pues incluso entre 800 y 900 empresas también aumenta el volumen de inversión 140 mil millones de euros una cifra gigantesca y las empresas que lo han propuesto pues planifican estas inversiones y desde luego también habrá subvenciones por valor de 40 mil millones esto es la petición esto digamos es un dinero que deberá contar también con los fondos europeos son 62 proyectos 50 de nuestro ministerio de economía y energía y 12 del ministerio de transporte esto es una participación muy importante vamos a participar en el llamado matchmaking europeo y esperamos que muchos proyectos gocen de la autorización de la comisión esto es muy importante para nosotros quiero recalcarlo expresamente en el hidrógeno tiene que estar integrada toda la unión europea Alemania pues tiene que importar en gran parte energías renovables y cuando analizamos el hidrógeno vamos a analizar principalmente lo que pueden aportar los socios europeos ahí tenemos que generar el valor añadido y por eso es tan importante para nosotros EPSAI nosotros vamos a hablar también y trabajar en una infraestructura para el hidrógeno si la comisión autoriza los proyectos vamos a crear una red de hidrógeno de hasta 1700 kilómetros de pipeline es una buena iniciación para esta red y es desde luego muy importante y un paso gigantesco para nuestra infraestructura si analizamos IEPCI y la infraestructura entonces también nos hacen falta regulaciones aparte de que nos hace falta apoyo y subvención y por supuesto los recursos presupuestarios que afortunadamente nos ha autorizado el parlamento nos hace falta una regulación que encaje bien y la regulación para el hidrógeno es tan importante como contar con presupuesto suficiente si tenemos los recursos y la regulación entonces Europa podrá estar digamos en primera línea en la aceleración del mercado y ahí desde mi punto de vista todavía no estamos digamos seguros no sabemos todavía si las regulaciones serán exactamente las que necesita el mercado en el ámbito de la regulación quiero mencionar unos pequeños aspectos que nos son importantes un aspecto importante que nosotros hemos tratado a nivel nacional es el de los costes de la electricidad ustedes saben que nuestro ley de energías renovables tenemos un surcharge un recargo que está en estos momentos en 6 céntimos de euro y esto también es un factor importante porque los costes para el hidrógeno serían demasiado elevados y por eso nosotros proponemos al gobierno que para la producción del hidrógeno verde se reduzca este recarga a cero para ser competitivos y para conseguir una reducción de los costes de electricidad para generar el hidrógeno verde y favorecer el sector coupling en segundo lugar nos hace falta evidentemente la infraestructura la reutilización de los gases oduzcos etcétera para hidrógeno etcétera pero por supuesto hace falta seguridad jurídica de que ese gaseoducto se pueda utilizar para el hidrógeno también necesitamos actualizar los contratos de concesión es pues un proceso bastante complejo pero lo hemos propuesto como tal y al parlamento le hemos propuesto también que se puede hacer análogamente junto con la regulación aprovechando la regulación de las redes de gas pero hay que pues ver si hay que crear una nueva relación contractual o asumir las regulaciones que hay para los gaseoductos eso habrá que ver lo que decide la empresa y el parlamento alemán pues decidirá sobre ello la semana próxima y con ello podremos avanzar con las inversiones y en toda Europa hay un aspecto decisivo para el hidrógeno verde la regulación de la directiva de energías renovables 2 en el transporte y ahí pues tenemos que ver cómo aquellos bueno pues regulamos pues la huella de carbono de los combustibles tradicionales Alemania el Bundestag el parlamento habla en la ley de fijar un 30% de energías renovables para biogás para gases sintéticos para queroseno sintético se creará un mercado en Alemania que por supuesto tendrá consecuencias para el hidrógeno en el momento de acelerarlo tengo que aplicar digamos también un comentario técnico los expertos sabrán de que esta regulación de la comisión pues precisa de un acta jurídico de la comisión y ahí se fijará que es la electricidad verde que esté cualificada para producir hidrógeno verde porque el actualizador no lo podemos conectar simplemente a la red y decir ahora producimos hidrógeno verde si al final la electricidad pues hubiese sido producida por centrales de carbón eso queremos evitarlo pero por otro lado la regulación tampoco puede ser del tipo que creamos un nuevo parque eólico antes de producir hidrógeno verde porque si no el mercado no se producirá en Europa sino en América en Japón y China y al final de los años 20 Europa se quedaría rezagado aquí tenemos que velar por los intereses de Europa hace una fase hace falta una fase de entrada llamada face in face donde tenemos que ser flexibles y ahí esperamos también que nuestros socios europeos compartan esta opinión porque esta regulación será muy importante para el éxito del hidrógeno verde y ahí creo que es muy importante demostrar que no sólo hace falta subvención sino una regulación adecuada que encaje perfectamente y para finalizar quiero decir que estamos abiertos para entablar pues conversaciones con los socios nosotros seguimos con gran simpatía pues el apoyo de España y también de Francia respecto del hidrógeno quiero dar las gracias al embajador alemán y al embajador francés porque sólo si trabajamos conjuntamente tendremos éxito en el futuro y aquí no se trata sólo de protección climática que es muy importante sino aquí se trata de política industrial europea y hay hay que aunar estas dos cuestiones política industrial y esta política climática nosotros nos ofrecemos como socio muchas gracias muchas gracias señor vinterbus ahora escucharemos a antonas ladín director general de dynamics alemania perteneciente a edf francia y que ofrece soluciones para la producción y distribución del hidrógeno verde nos hablará en concreto del proyecto best custe 100 financiado por el ministerio federal de economía alemán tiene la palabra el señor asladín bienvenido buenos días a todos gracias por darme la palabra gracias a los organizadores por este encuentro espero que me vean correctamente y que me vean además bien pues estoy encantado de verdad de estar con ustedes me llamo tuana hasta ahí es dirijo la empresa dynamics de muchas cosas han dicho esta mañana espero que con esta presentación bueno pasemos a los casos de aplicación y que podamos traducir todas estas reglas y todos estos retos en un proyecto de verdad no me gustaría primero si me permiten voy ante todo decirles bueno quienes somos dynamics y luego les hablaré del proyecto y de las perspectivas evidentemente que se nos presentan somos una empresa del grupo EDF esto se ha lo ha recordado el señor embajador esta mañana EDF es un operador ante todo de electricidad bueno la electricidad permite descarbonizar muchos usos pero no todos se ha dicho la industria pesada la movilidad pesada son sectores en los que pensamos que el hidrógeno es una buena solución quizá se conozca menos el grupo EDF lleva 40 años tiene 40 años de experiencia en el mundo del hidrógeno les he puesto algunas fechas para que tengan referencia creamos un instituto de investigación en Alemania en los años 2000 en 2017 decidimos que ya era hora de pasar a la actividad comercial con el hidrógeno hemos invertido en una empresa que fabrica electrolizadores se llama MACFI y bien hemos creado esta sociedad Dynamics con una filial en Alemania en 2020 estamos en Berlín quizá voy a enfocar un poco bueno hablarles de las competencias que permiten también enlazar con lo que se ha dicho esta mañana es un tema un poco nuevo todavía pero se necesitan competencias de investigación de innovación y estos pues el instituto AIFER competencias en ingeniería tal y como lo puede tener EDF o como la tienen otras empresas en Agas por supuesto que duda cabe se necesitan también competencias en energías renovables puesto que hablamos de hidrógeno verde por lo tanto se necesita una producción renovable y no solo en la producción tenemos también que saber cómo se compra esta electricidad y por último se necesita saber construir estos proyectos realizarlos y tenemos una ingeniería que sabe llevar a cabo estos trabajos es una empresa que se llama Frandom bien esto era únicamente para ubicarles y quienes somos a ver este es el primer proyecto que ha elegido el gobierno alemán y se lo agradezco en el marco de un programa que se llama Real Labor tal y como su nombre lo indica es un laboratorio real laboratorio real y es un programa que tiende a transferir la investigación a una planta real y a escala real es un proyecto de 5 años estamos en el norte de Alemania se ve aquí estamos cerca de la frontera danesa en la ciudad de Heide y es una ciudad donde hay muchos recursos renovables un gran potencial eólico offshore por lo tanto como decía es un proyecto de 5 años que se inició el año pasado aproximadamente 90 millones de euros de presupuesto y el ministerio alemán nos otorga hasta 30 millones de euros de subvenciones el objetivo primero y principal es realizar instalar y poner en marcha un electrolizador de 30 megavatios en la planta de una refinería estamos en un ejemplo de cómo sustituir hidrógeno realizado con gas natural por lo tanto emisor de CO2 cómo sustituirlo digo por un hidrógeno producido por renovables mediante un electrolizador bien en complemento de los 30 megavatios hay un programa un programa satélite de estudios investigaciones sobre muchísimos aspectos que tienen que ver con el hidrógeno por último estamos bueno estamos finalizando ya este estudio y de aquí a 4 o 5 meses podremos tomar una decisión final una decisión de inversión es decir iniciar la construcción de esta instalación si me permiten ustedes voy a utilizar una pequeña metáfora me gusta decir que lo que hacemos hoy es un puzzle el hidrógeno es un puzzle con muchas piezas esas piezas se conocen más o menos más bien más pero cómo ensamblarlas esta es otra historia el nombre de las piezas de este puzzle está a la izquierda de la transparencia y finalmente lo que queremos es obtener la imagen de la derecha a ver si se la puede presentar con sencillez hay un círculo rojo que es un electrolizador somos tres socios en este proyecto con mis compañeros de Horsted y de la refinería de Haide somos las tres empresas que invierten en este electrolizador este electrolizador necesita energía renovable para funcionar y producirá hidrógeno que vamos a utilizar en el proceso de la refinería estamos hablando aquí en la parte de la izquierda el electrolizador es una de las piezas del puzzle pero no es la única necesitamos energía renovable necesitamos alimentar este electrolizador y con varios campos solares o eóricos hay que poder almacenar el hidrógeno en una caverna subterránea inyectar el hidrógeno en la red de gas natural más adelante en el proyecto lo verán ustedes en la transparencia siguiente necesitamos oxígeno puro también en el proceso de una cementera y con este oxígeno haremos metanol tampoco voy a entrar demasiado en detalle pero ven ustedes que hay muchas piezas y que hay que pensárselo bien hay que reflexionar para que todo funcione sin molestar en el proceso industrial de la refinería finalmente semejante proyecto con todos los socios somos 10 socios aprendemos todos colectivamente juntos aprendemos esto es el interés que tiene un proyecto conjunto y a la par que desarrollamos este ecosistema provocamos producción de electrolizadores y esperamos que bajen los costes que hagamos bajar los costes puesto que de momento es un aspecto caro todavía la etapa siguiente y voy a referirme aquí a lo que ha dicho el señor del ministerio alemán IPCI se ha comentado varias veces esta mañana tenemos la suerte de ser uno de los 62 proyectos elegidos por el gobierno alemán vamos a realizar a gran escala esta transición industrial si me permiten esta transición bueno se representa en el esquema con esta electrólisis ya no estamos en 30 megavatios sino en 1000 megavatios multiplicamos por más de 100 el tamaño del electrolizador y esto necesita muchísima energía renovable estamos pasando a una escala industrial en este caso y la ambición que tenemos es reutilizar todo el CO2 emitido por una cementera una cementera que está ubicada cerca para darles un orden de magnitud diré que recuperar todas las emisiones de CO2 de una cementera se necesita un gigavatio de electrólisis para generar suficiente hidrógeno y este CO2 de la cementera más el hidrógeno del electrolizador permite producir un millón de toneladas de metanol un millón de toneladas de metanol es algo más que el mercado francés del metanol solo para darles un orden de magnitud hablamos de un proyecto gigantesco muy grande y estimamos en aproximadamente 3 millones de toneladas evitadas por año es 1% de las emisiones alemanas empezamos esta aventura empezamos esta andadura con nuestros compañeros de la refinería de Heiden y tomará su tiempo por supuesto lo sabemos son inversiones colosales pero este tipo de proyectos son necesarios para alcanzar los objetivos que hemos oído 4 o 5 megavatios en 2030 en Alemania y si tenemos ya aquí tenemos ya 1 o 2 megavatios y concluiré diciendo que voy a intentar hacerlo rápido porque la hora corre el tiempo corre estamos en el sector energético somos EDF y queremos participar en esta creación de cadena de valor del hidrógeno España también se ha dicho esta mañana es muy interesante principalmente para acceder a una electricidad renovable probablemente menos menos alta que en Alemania bueno los recursos son los que son EDF Ibérica ya está trabajando sobre estos temas y me parece que con Enagás además estáis trabajando en un proyecto común y por último esta iniciativa IPCI bueno entramos en una fase de matchmaking cada país ha preseleccionado sus proyectos y ahora se trata de construir una imagen europea realmente estamos en un tiempo perfecto en una temporización adecuada y estos intercambios tienen que alimentarse estas conversaciones muchísimas gracias por haberme atendido y con mucho gusto contestar las preguntas gracias muchas gracias señor Asladín por su ponencia por contarnos el proyecto más en detalle ahora nos acompaña la directora de tecnología de Airbus en España Silvia Lascano bienvenida trabajó 7 años en el CSIC y luego se incorporó a construcciones aeronáuticas hoy Airbus reconocida por potenciar la IMAX de Masí en el sector aeroespacial y la innovación en España en su ponencia la señora Lascano hablará sobre la aviación sostenible se da la palabra muchas gracias a la embajada por invitarnos señor embajador de Alemania señor embajador de Francia director general de política energética doctor haunan compañeros compañeros de mesa señor yarnén bueno hoy estamos saliendo bueno creemos está saliendo de una pandemia que realmente nos ha impedido volar creo que todos en primera persona hemos notado esa necesidad no solamente de modernos o de transportar las mercancías como aquellas máscaras y EPIs que necesitábamos sino también la necesidad esa de conexión entre las personas nosotros nuestra vocación en el bus sigue siendo esa de unir personas las encuestas cada cara las culturas para nosotros es fundamental creemos que ese contacto entre las culturas es lo que hace que las sociedades sean tolerantes y por supuesto por eso estamos convencidísimos que nos vamos a recuperar que vamos a seguir teniendo en la aviación un crecimiento sostenido no sé si podéis poner la presentación pero lógicamente para que ese crecimiento sea sostenido no solamente tiene que ser sostenido sino que tiene que ser sostenible en ese afán por esa sostenibilidad pues estamos trabajando por supuesto en la descarbonización de la aviación es un reto tecnológico muy grande y bueno no quiero dejar de decir que pese a que se ha demonizado la aviación mucho es verdad que el sector fue el primer sector si puedes pasar fue el primer sector que de modo valiente ya en 1990 acordó una serie de medidas conjuntas para poder ir descarbonizando bueno las diferentes organizaciones de fabricantes junto con las autoridades de certificación aérea junto con los aeropuertos las aerolíneas etcétera y las diferentes entidades que los agrupan como puede ser la TAG o como puede ser el ICAO realmente empezaron a establecer esos objetivos que al final han ido confluyendo objetivos a corto medio y largo plazo el objetivo a corto ni siquiera aparece en la transparencia porque era una disminución del 1,5% o perdón un aumento en la eficiencia de los combustibles en 1,5% hasta el 2020 ese objetivo se ha cumplido con nota porque hemos llegado al 2,2% el aumento de eficiencia y ahora nuestro nuevo objetivo a corto plazo pues es desde el año pasado limitar esas emisiones de CO2 a partir como digo del 2020 reducir esas emisiones al 2050 a la mitad con respecto a lo que había en el 2005 y seguir caminando para llegar a unas reducciones netas o unas emisiones cero netas de carbono en el año 2060 o 2065 incluso en algunas regiones como puede ser Europa pensando que podremos alcanzar esas emisiones netas en el 2050 por tanto bueno pues Airbus obviamente está muy muy comprometido con eso y trabajamos sobre la confianza de lo que ya hasta ahora hemos conseguido nuestros nuevos programas tienen unas emisiones de entre un 20 y un 25% menos que los aviones comparables que están ahora volando por tanto es lógico pensar que esa pues en una renovación de flotas pues es parte de la solución para la descarbonización de la aviación nosotros lo basamos en el nacimiento de nuevos programas en sacar e ir sacando derivados o incluso en ir mediante desarrollos tecnológicos haciendo tácticas de modificaciones incrementales ¿no? Efectivamente ¿qué otras cosas hay además de la renovación de la flota? Bueno pues aquí hemos querido mostrar en este gráfico que luego publicó a TAG a datos de previsiones de crecimiento del sector de septiembre de 2020 donde podemos ver esa bajadita que corresponde a nuestra crisis sanitaria pues si no hiciéramos nada eso está en millones de toneladas de emisiones si no hiciéramos nada con esa previsión de crecimiento pues podríamos encontrarnos en la parte alta de esa curva azul ¿no? donde seguiríamos emitiendo la atmósfera ese es el reto el reto es que vamos a ir a emisiones netas cero pero vamos a ir aumentando el número de pasajeros y kilómetros que vamos a transportar por tanto hay toda una batería de soluciones el bus está trabajando en todas ellas en paralelo y bueno pues iremos focalizándonos en cada una de ellas en el gráfico podemos ver en la parte de arriba que podemos conseguir un 42% de disminución de emisiones y colocarnos en la parte de abajo de esa curva azul si trabajamos en desarrollo tecnológico si metemos nuevas tecnologías no solamente de diseños de aviones de menos peso por nuevos materiales etcétera sino que trabajamos también pues en tecnologías de hidrógeno propulsión de hidrógeno etcétera podemos seguir bajando y tenemos ahí la curva naranja que sería bueno pues mediante una mejor optimización de las operaciones y de la gestión del tráfico aéreo o la parte azul que se refiere a los combustibles sostenibles ¿no? por tanto al final de todo lo que queremos decir es que el hidrógeno es una parte esencial para la descarbonización de la aviación si pasamos de transparencia pues nos preguntaremos bueno ¿por qué el hidrógeno? el hidrógeno pues se ha destacado no solamente en el transporte aeronáutico lo hemos visto creemos que en primer lugar en todo el transporte pesado como el vector energético que es el caballo ganador por diferentes razones por su versatilidad porque realmente para nosotros es para lo que lo que nos permite hacer un un transporte que realmente no solamente no emite mientras está en operación sino que tampoco emite para conseguir esa energía que le propulsa es decir ahora mismo estamos acostumbrados a otros vehículos eléctricos que no emiten mientras están en operación pero han tenido que tener emisiones a la atmósfera para conseguir esa energía luego almacenada en formato de baterías o como sea es decir que es un vector en ese sentido mucho menos contaminante y tiene pues una densidad energética que para nosotros por ejemplo es tres veces más alta que la del queroseno esto nos facilita a Airbus el bueno el ser valientes y decir nosotros queremos desde Europa liderar la descarbonización de la aviación queremos ser el primer fabricante en el mundo que ponga en servicio un avión de pasajeros que no emita como hemos dicho ni en operación ni para conseguir la energía que va a necesitar y eso bueno pues nos pone en una situación en la cual tenemos que hacer un desarrollo tecnológico importante yo os invito a que visitéis nuestra página web allí podréis ver que estamos lanzando diferentes diseños conceptuales de aviones de aviones de pasajeros donde nos van a permitir trabajar sobre diferentes conceptos disruptivos para para al final de un periodo de tiempo más o menos en cinco años estar en condiciones de tomar decisiones y poder lanzar ese programa que a mediados de la próxima década nos permitiría hacer ese primer vuelo con emisiones cero si continuamos bueno la realmente la manera de utilizar la tecnología de hidrógeno puede tener diferentes formatos para nosotros si empezamos por el final por la combustión de hidrógeno realmente para el hidrógeno puede ser un combustible como puede ser el queroseno en el sentido de que puede alimentar un motor una turbina de gas un motor de combustión que sería el que propulsaría nuestras aeronaves las pilas de combustible es otro formato que pues tienen entre un 30 o un 40% de más eficiencia que lo que sería la pura combustión y la verdad es que la combinación de esas dos tipos de tecnología pues nos permitirían tener una cadena propulsiva híbrido eléctrica que podría propulsar aviones de pasajeros de corto y medio alcance por último el hidrógeno también es para nosotros un elemento clave para poder sintetizar combustibles sintéticos combustibles sostenibles porque los combustibles sostenibles tienen que formar parte de esta hoja de ruta ya que es lo que primero podemos empezar a utilizar antes de poder tener a punto esos aviones que se alimentan de hidrógeno pero además para aviones de largo recorrido va a ser una solución sostenida y de continuidad por tanto el hidrógeno también es necesario para esa síntesis de combustibles sostenibles bueno si podemos continuar si analizamos los desafíos de la utilización de hidrógeno aeronáutica bien por los desafíos tecnológicos en cuanto pues al manejo de hidrógeno criogénico o esto que se ha comentado de esta mañana acerca de la disponibilidad y el coste de hidrógeno o bien las infraestructuras que hemos mencionado o bien los aspectos regulatorios que también se ha hablado de ellos y de cualquier manera efectivamente es insistir en que nos damos cuenta inmediatamente de que esto es un objetivo compartido de que esto es una acción coral es decir que necesitamos a toda la cadena de valor puesta mirando hacia el mismo objetivo con una misma meta de tal manera que podamos trabajar pues con todos los organismos de investigación en el IMAX de Masí que se necesita desarrollar para llevar a cabo este objetivo tan estratégico necesitamos a bordo por supuesto mediante ya la colaboración público-privada que ha mencionado también el señor de Arcel necesitamos a todos los gobiernos para por supuesto poner a todas las administraciones de acuerdo en una misma hoja de ruta pero también para esa apuesta decidida por el apoyo para el IMAX de Masí si continuamos pues simplemente bueno realmente simplemente quiero concluir quiero concluir que la aviación realmente sigue siendo un medio de transporte con unas ventajas que son indudables y una apuesta clara por la descarbonización que se requieren por supuesto desarrollos tecnológicos disruptivos y no solamente eso sino desarrollar nuevas maneras de volar que el hidrógeno es una parte esencial de esa ruta por la descarbonización de la de la aviación y que se necesitan intervenciones intervenciones coordinadas como las que hemos estado comentando esta mañana hemos visto los hubs portuarios pues nosotros necesitamos los hubs aeroportuarios necesitamos tener toda una serie de plataformas que se vayan a alimentar por hidrógeno todos los vehículos de logística aeroportuaria etcétera alimentados primeramente por hidrógeno tenemos 10 años para desarrollar todo eso se ha habido una pregunta esta mañana a la mesa acerca de la percepción de la sociedad creemos que es esencial que si podemos empezar a poner esos hubs podremos empezar a aumentar esa percepción social de seguridad acerca del hidrógeno y podemos estar si preparamos este terreno en 10 años podremos estar preparados para luego poder empezar a embarcarlo a introducirlo y a seguir en este camino hemos hablado de la de la electrificación del transporte ligero nosotros pensamos que tiene que haber una apuesta unívoca de todo el transporte pesado por el hidrógeno por la propulsión por hidrógeno da igual el tipo de formato pero tiene que haber una apuesta que sea todo el transporte pesado en esta década tiene que desarrollarse para ser alimentado por hidrógeno eso favorecerá que nosotros en aeronáutica podremos tener el hidrógeno las cantidades el precio y los lugares que van a ser necesarios en el desarrollo de toda esa infraestructura bueno pues nada más muchas gracias muchas gracias señora Lascano por su ponencia por darnos a conocer la ruta de descarbonización de Airbus de la aviación nuestro siguiente ponente es el profesor Kaster Lember miembro de la junta directiva del centro aeroespacial alemán trabajó anteriormente en la industria ferroviaria como director fundador del instituto para tecnologías del transporte y como investigador universitario hoy es miembro del consejo asesor del hidrógeno el señor Lember hablará sobre la versatilidad del hidrógeno y sobre su potencia de sinergia entre sectores bienvenido se da la palabra si buenos días señoras y señores el hidrógeno verde es una alternativa sostenible para muchas aplicaciones sobre todo ahí donde utilizamos hoy en día la gasolina el queroseno o el petróleo hay muchas aplicaciones ya factible hemos hablado también de la posibilidad de utilizar combustibles sintéticos muchísimas gracias por la invitación por poder hablar de aspectos diferentes porque desde hace décadas se está investigando en materia de hidrógeno no sólo relacionado con el transporte sino es un tema importante para toda la investigación en materia de energía generación almacenamiento del hidrógeno este tema está anclado en la materia en la materia de investigación hay importantes de relaciones con el transporte y el sector de la industria nosotros tenemos en DLR una alianza de hidrógeno con muchos institutos de investigación de todos los aspectos nosotros trabajamos conjuntamente intercambiamos pues nuestras información hay muchos aspectos de investigación aquí en el amplio abanico y sólo me voy a ceñir a un pequeña a una pequeña parte son diferentes aplicaciones en el transporte y que significa el hidrógeno como portador de energía para la movilidad nosotros como institución de investigación podemos pues establecer una serie de pues recomendaciones para el sector coupling y para nosotros es muy importante que las energías regeneradoras las energías renovables estén disponibles y que el sistema de transporte sea más eficiente todo ello tiene que ver también con los objetivos climáticos nosotros tenemos que conseguir que los resultados de la investigación se apliquen adecuadamente y realizar esa aplicación en el sistema de energía y de transporte proseguimos por favor los temas que aparecen aquí en esta diapositiva son muy diversos la movilidad cubre muchos aspectos y desde luego voy a dar unos cuantos ejemplos de la práctica pero siempre tenemos que preguntarnos que es factible gracias a la nueva tecnología esto aspecta a componentes como pilas de combustible tanques también tiene que ver con la generación y la producción aquí podemos utilizar la vía solar térmica la electrólisis o también la producción gracias a combustibles sintéticos pero no solo se trata de seguir desarrollando la tecnología sino encontrar también soluciones para integrar las nuevas tecnologías en la vida práctica se trata de los llamados caminos de migración el llamado sector coupling que es lo que resulta razonable y para eso nos hace falta también un análisis de todo el sistema para que luego las investigaciones se puedan aplicar para que haya transferencia de tecnología que es realista cuáles son los costes razonables hay que desarrollar bueno pues modelos para predecir un tanto el futuro y ver cuáles son las posibilidades de actuación y en este sentido es importante hablar de diferentes proyectos nosotros tenemos demostradores todos los laboratorios trabajan con estos demostradores y aquí pues cooperamos con la industria la industria y la investigación quieren conseguir la aplicación en la realidad no solo en el laboratorio o sobre el papel nosotros bueno pues trabajamos también con prototipos para la aviación con propulsión vías pilas de combustible hay incluso prototipos que ya han volado en términos reales luego tenemos también una cooperación con Alstom en materia de trenes ahí bueno pues desarrollamos un sistema de propulsión hidrógeno híbrido que lleva en la vía para el transporte de pasajero desde 2018 y luego conceptos futuristas como Safe Light Regional Vehicle un prototipo de un vehículo ligero eficiente en materia de energía con propulsión de hidrógeno y también pues por ejemplo las bicicletas de carga con pilas de combustible y también se podría utilizar en el transporte marítimo que no aparece en la diapositiva en el marco de este evento pues podemos integrar por supuesto la perspectiva europea y ahí hay un proyecto FCH2 Rail que es un proyecto también importante ahí se trata de un primer tren múltiple bimodal con propulsión de pila de combustible aquí se quiere conseguir que un tren que pueda funcionar tanto media hidrógeno como a través de la catenaria y es un concepto único se trata de un sistema bimodal híbrido para la suministro de electricidad es lo que nosotros llamamos un power peck y esto es un concepto que estamos elaborando en el proyecto y ahí desde luego nosotros bueno pues queremos que bueno pues al final sea autorizado este fuel cell hybrid power tech aquí tenemos que ver cuáles son los posibles casos de aplicación en el transporte ferroviario y ahí volvemos a la migración pero también se trata de poder reacondicionar a trenes que ya existen aspecto importante en cuanto al ciclo de vida de un tren y en el marco de este concepto hay diferentes conceptos que se pueden utilizar sobre todo cuando hablamos de integración de tecnologías con el sistema ferroviario aquí hay soluciones innovadoras en materia de climatización en el tren para mejorar la eficiencia energética pero demostrar también la competitividad frente a la tracción pues tradicional y hay un aspecto también muy importante no solo la tecnología la construcción del vehículo porque los trenes tienen un ciclo de vida muy muy largo y aquí desde luego también tenemos que hacer un análisis de los costes del ciclo de vida y hay que proponer un marco normativo para poder utilizar el hidrógeno en los vehículos ferroviarios esto es un pequeño ejemplo y quiero enseñarles también esta diapositiva que es muy importante la transferencia desde la ciencia funciona pero solo funciona si consideramos pues también los aspectos económicos sociales y los aspectos de aceptación y solo funciona si elegimos al socio adecuado por eso es muy importante la cooperación internacional y hay instrumentos como EU Joint Undertakings son buenos instrumentos para la transferencia de la investigación hacia la economía y nos alegramos mucho de la cooperación europea en este caso en cuanto al año europeo de los ferrocarriles ven ustedes bueno pues aquí un concepto nuevo y se trata pues de nuevos trenes para transporte de mercancías y de pasajeros esto se hace junto con socios en la unión europea aquí sería bueno pues la utilización de unidades autónomas nuevos conceptos de propulsión sobre la base del hidrógeno y aquí podemos digamos utilizar alternativas que no sean utilizar la catenaria doy las gracias por este evento porque conseguimos con ello reunir a personas que realmente están interesadas y vamos a participar en un debate interesante muchas gracias señor lemer por su participación también nos honra con su presencia de manera telemática el en burlet director adjunto de la dirección de programas de energías comisariado a la energía atómica y las energías alternativas un cargo que ocupa desde febrero de 2020 con una amplia experiencia en el sector nuclear y ahora también en el hidrógeno la señora burlet hablará sobre la innovación para el espliegue del hidrógeno en europa bienvenida señora burlet si te re que la empieza la 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 l la 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 virus la Mucho mejor ahora, ¿verdad? ¿A que sí? Sí. Bien. Bueno, lo siento. Efectivamente, estaba diciendo gracias por esta invitación. A mí me gustaría… Bueno, estamos hablando muchísimo los temas relativos a los problemas de aspecto de regulación, del coste del hidrógeno. Me gustaría hablar de un aspecto un poco diferente y toda la aportación que la innovación y la investigación pueden aportar para ayudar a despejar las tecnologías por reducción de costes, alargamiento de duraciones, nuevas tecnologías. El CEA… Un momentito porque me cuesta ver mi propia presentación. Un momentito, por favor. Ahora, el CEA es un organismo de investigación de unas 20.000 personas y que ha creado recientemente una creación de programas de energías descarbonizadas para pensar juntos la gente del sector nuclear y renovables para construir una visión integrada del sistema energético. Quiero decir que esta dirección de programas son 2.200 personas las que trabajan en ello. Y si me enfoco ya en la parte del hidrógeno, son 550 personas y el CEA trabaja en los aspectos de producción, de almacenamiento, transporte, conversión y, por supuesto, hay muchas actividades, bueno, seguridad, normas, análisis de ciclo de vida útil. En fin, en realidad el CEA trabaja desde temas muy aguas arriba hasta prototipos. Y, bueno, hace valorización. Ya ha hecho transferencias a una startup, SIGFEN, en el marco de la producción de hidrógeno por electrólisis de alta temperatura y recientemente a Genvia. Es una JV, una empresa compartida, Vinci, Vika, Schlumberger, que se encarga de madurar una tecnología de producción de hidrógeno de electrólisis de alta temperatura desarrollada en el CEA desde hace unos 15 años. Bien, los trabajos del CEA se posicionan realmente en trabajos a nivel francés de manera más general. porque, tal y como el señor Pistasis lo ha dicho antes, el Estado francés ha lanzado un fondo de 80 millones de euros para desarrollar la innovación en el hidrógeno apoyando su estrategia del hidrógeno. Y, en este marco, con el CNRS y el NFRS coordinamos la comunidad de la investigación francesa en torno a las actividades de producción, almacenamiento, transporte, conversión y uso, con el objetivo principal de bajar los costes, reducir los costes con efectos de masificación, pero también a través de nuevos materiales, suprimiendo los materiales críticos, quitando el platino, por ejemplo, de las pilas de combustible, reduciendo las fibras de carbono en los depósitos hiperbáricos, bueno, esto es únicamente para ilustrar, pero también estamos trabajando para mejorar los rendimientos con una nueva membrana, queremos alargar la vida útil con materiales o con sistemas de gestión dentro de los componentes y, por lo tanto, mucha actividad también en torno a los sistemas de gestión y uso de la electrónica de potencia, por ejemplo, en el marco de la pila de combustible. Volviendo al CEA, bueno, hay tres puntos. El primero, en torno a la producción del hidrógeno por electrólisis de alta temperatura, donde efectivamente desarrollamos desde hace ya 15 años esta tecnología que, digamos, cuenta con la ventaja de que tiene rendimientos superiores a las tecnologías de electrólisis de baja temperatura, puede trabajar en modo reversible, puede hacer coelectrólisis y está mucho menos madura esta tecnología y hay que acelerar su desarrollo. Por lo tanto, aquí tenemos la hoja de ruta francesa con la empresa Genvia que ha sido creada recientemente, bueno, es del mes de marzo de este año y cuya ambición es desarrollar electrolizadores de un megavatio para 2024 y 100 megavatios para 2025. Entonces, el CEA soporta, evidentemente, esta empresa puesto que es la tecnología CEA la que utiliza dicha empresa, pero en paralelo de todo esto hay que trabajar sobre todo en otros temas también, la coelectrólisis, por ejemplo, carburantes alternativos en modo pila de combustible como el amoníaco, el metanol que hemos comentado antes, pero también estamos trabajando con tecnologías mucho más innovadoras como la fotocatálisis. En segundo tema, los depósitos. Aquí, para el CEA, llevamos años trabajando en el almacenamiento hiperbárico de los depósitos, bueno, con fibras de carbono. Aquí también vamos hasta una transferencia industrial, pero muchas innovaciones también se necesitan en este aspecto, puesto que los depósitos son caros, hay que reducir los costes con trucos, entre comillas, con materiales que utilicen menos hilos de carbono, trabajando en otros conceptos también. Hay que ahondar el asunto de los depósitos reciclables. Hay mucho que ver a nivel de la seguridad de los materiales, pues para garantizar la resistencia en caso de accidente. Y el CEA está mirando en paralelo también otras soluciones, otras tecnologías de almacenamiento que ya hemos comentado en varias ocasiones, como el almacenamiento en vía líquida, por ejemplo, en puntos por vía química y también en el criogenizado. El hidrógeno criogenizado ya existe, pero para adaptarlo a aplicaciones diferentes que no sean las espaciales, se necesitan, hay que hacer dos innovaciones. El último tema es la parte de pila de combustible. Lo mismo, en este caso, el CEA ha desarrollado desde hace ya años una pila de combustible con interconector metálico, que ya ha sido objeto de una transferencia. Pero una vez más, mucha innovación, mucha innovación se necesita para reducir el contenido de platino o evitarlo completamente. Trabajar con pilas mucho más innovadoras, pues por ejemplo, con tecnologías de impresión. También esta tecnología tiene que funcionar para transportes pesados, ¿verdad? Hay que alargar la vida útil de esta pila de combustible y por lo tanto queda mucho que hacer, mucho trabajo por hacer. Y concluyendo ya, les presento los trabajos del CEA, pero el CEA no solo está en esto, también está muy implicado a nivel de Europa y desde hace ya varios años, a través de varios proyectos europeos, trabajamos especialmente con el DLR en Alemania. Trabajamos también con el derreteo en España, como Tecnalia, SIDETEC, por solo citar a algunos. Y queremos ampliar, queremos amplificar esta colaboración a nivel europeo en todos estos asuntos. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. 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 económicos, pero partamos siempre de la base que si solo miráramos la eficiencia energética o el coste más barato, pues mire, estaríamos quemando carbón aún. Quiero decir, que nos entendamos, realmente el problema que tenemos es que queremos luchar contra emisiones de CO2 que están trabajando contra el cambio climático y por lo tanto tenemos que buscar vectores energéticos que no siendo quizás los más eficientes, pero sí nos permitan disminuir CO2. Y ahí está un poco este equilibrio. A ver, lo he contestado un poco simplísticamente, pero en realidad... Y claro, ¿por qué no transportamos, digamos, solo electricidad? Bueno, porque la electricidad sirve para muchos procesos, pero difícilmente para todos. Los datos de la Unión Europea nos hablan que en el 2050 quizás tengamos dentro de la matriz de consumo energético pues un 50%, un 55% en forma eléctrica, pero para muchos otros sectores tenemos que utilizar otros vectores. Los gases renovables y dentro de ello el hidrógeno verde son unas de las soluciones y hay que buscar un equilibrio de costes, de eficiencia, pero lo más importante no hay que perder de vista que es no queremos emitir CO2 y queremos llegar a emisiones cero en el 2050. Por eso esto es un tema que antes decíamos, lo hemos dicho todos los que han hablado, no solamente es un tema técnico, es un tema de consenso social, es un tema de que respetemos también todo el territorio en el cual estamos y hay que buscar un equilibrio. De acuerdo. No sé si alguno de nuestros ponentes que están de forma telemática quieren apuntar alguna cosa más. Vale, de acuerdo, pues hago otra cuestión que nos plantean y es sobre si además de la producción del hidrógeno con el hidrógeno con el hidrógeno se ha contemplado producir hidrógeno mediante procesos biotecnológicos. Entonces no sé si nuestros compañeros, nuestros compañeros ponentes que tienen, que han trabajado más en la parte de producción de hidrógeno pueden responder a esta cuestión. Si vos queréis, ¿puedo responder? Sí, ya... La respuesta es que sí. Hay, en efecto, pues existen, hay investigaciones en curso para producir hidrógeno hidrógeno por vías diferentes, especialmente por vías tecnológicas, biotecnológicas, fotosíntesis, pero tomará su tiempo. Los investigadores ya están en estas vías, ya están trabajando, pero son años todavía lo que necesitamos. Pero la respuesta, efectivamente, es que la investigación ya está en este camino. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo no sé si queréis contesto un poco. Nosotros, para empezar, somos una compañía transnacional. Cuando he dicho que queremos liberar desde Europa es desde Europa. Estamos en Francia, Alemania, Reino Unido y España. Y colaboramos, por supuesto, no solo entre nosotros, sino con organismos de toda Europa. Pero no solo de toda Europa. Tenemos unos retos, que son muy ambiciosos, o sea, hemos sido muy valientes. Unos objetivos que, al ser tan ambiciosos, tenemos que tener a bordo a los mejores, a los best in class en cada disciplina. Es decir, es imprescindible esa colaboración. Luego, esto, ya lo hemos visto, esto es una labor coral. Es un objetivo colectivo. Es absolutamente imposible verlo de otro modo. Y cuando hablamos de colectivo, hablamos transnacional y global. Y luego, creo honradamente que ahora tenemos una oportunidad en Europa para recuperar un poco con nuestra soberanía tecnológica. Estamos con las baterías, etcétera, tecnología china. Estamos, creo que con esto podemos recuperar eso, ¿no? Independientemente de que colaboremos a nivel global. Pero tenemos una oportunidad para colocar a Europa en el sitio que le corresponde y que tenga esa cierta autonomía que le permitirá tener de luego esa autonomía industrial también, ¿no? Vale, gracias. Si alguien más quiere hacer un apunte al respecto. Yo creo que estamos ante grandes retos. Y esos retos solo los podemos abordar. Conjuntamente hay una gran diversidad. Trabajamos con socios en España, en Francia. Es una cooperación intensa la cooperación, por ejemplo, con el Ciemat español. Trabajamos en Almería, donde hay más sol. Evidentemente que en Alemania es muy importante aunar fuerzas y abordar los proyectos en común para llegar a resolver retos en común. Y eso, desde luego, pues supone una cierta división del trabajo. Cada país participa, sobre todo cuando se trata de aspectos climáticos, reducciones de emisiones CO2. Ahí es imprescindible que cooperemos. Muchas gracias. Igual una última. Bueno, no sé. Creo que nadie más ha pedido la palabra, ¿no? Para... De acuerdo. Pues planteo una última cosa. Se ha hablado mucho de los retos, de los problemas del precio, de los costes que tiene producir el hidrógeno, del reto de la regulación, de la regulación, de la importancia de la colaboración público-privada. ¿Qué tiene que tener todo el sector para superar todos estos retos? O sea, porque los proyectos están muy incipientes, hay mucha disposición, hay mucho interés, hay dinero de Europa ahora sobre la mesa para llevar a cabo estas inversiones. También la colaboración de tanto de gobiernos como de empresas. Pero, ¿cuándo ven... qué previsión tienen las empresas de cuándo se pueda solucionar todo esto que han planteado hoy para que el hidrógeno sea una realidad? Si me permite, una cosa muy rápida. El señor Ulrich Bertenbusch ya lo ha señalado. Aparte del tema de recursos, es también fundamental en toda Europa tener una regulación general, no solo de aspectos técnicos y de seguridad, sino de aspectos de funcionamiento empresarial, de creación de un mercado. Entonces, yo diría que esto es clave y, evidentemente, a partir de ahí vamos a necesitar todos un tiempo para mejorar nuestra eficiencia, para aprender y para ir mejorando lo que hay. Ahora, yo diría que el aspecto de regulación no es el más importante, pero es uno, lo digo, el señor Bertenbusch ya lo ha dicho, sin el cual difícilmente nos podremos mover. La Unión Europea está trabajando en ello. Yo creo que en uno o dos años seguramente tendremos una idea general. Pero, al menos, como empresa concreta, estamos muy pendientes de saber, por decirlo así, cuál va a ser, si me permite, el mapa a través del cual nos podremos mover. ¿Y cuál sería? Bueno, decía que la regulación es una, pero no la más importante. ¿Cuál sería el reto más importante, entonces, en este tema? No sé si tú quieres. Bueno, para nosotros hay tres aspectos. Primero, la apuesta por ese vector que no está del todo hecha, ¿vale?, a nivel transectorial y, como he mencionado, por lo menos en nuestro caso, al menos, cuanto menos para el transporte pesado. Están los aspectos regulatorios, efectivamente, que son fundamentales. Nosotros tenemos, además, los aspectos de certificación aérea. Entonces, tenemos, por supuesto, parte del desarrollo tecnológico que estamos haciendo es para asegurar la seguridad, la redundancia, en tu en, del hidrógeno, del hidrógeno embarcado. Y luego hay otro tercer aspecto en el cual también las administraciones y todos juntos tenemos que colaborar, que es en el desarrollo de toda la infraestructura necesaria. Y para eso tenemos que hacer unos mapas claros y unas priorizaciones claras. De acuerdo. ¿Algún apunte más al respecto? Quizás, si me permiten, voy a completar. Estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Me parece que, como empresa, necesitamos un marco. Invertimos en infraestructuras para varias décadas y tenemos que gozar de esta visibilidad a 30, a 40 años. Es el primer aspecto. Se ha mencionado la aceptabilidad social. Es un aspecto clave. Hay que comunicar, hay que explicar. No hay que tener miedo a exponerse. Esto es lo que también se ha dicho. Desde el punto de vista técnico, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. La dificultad principal no radica en este aspecto. Pero necesitamos visibilidad como empresa. No sé si… Vale, pues quiero agradecer a todos los ponentes que han estado esta mañana con nosotros en toda la jornada. Quiero agradecer también a todo el público que nos ha acompañado de manera telemática y presencial en esta jornada sobre el hidrógeno, un vector energético estratégico para la recuperación verde europea. Es una oportunidad del hidrógeno para el desarrollo empresarial, para la cooperación público-privada y para alcanzar las metas climáticas de neutralidad en carbono en 2050. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.